¡Suscríbete! 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 Alerta dengue. Los casos de dengue ya son un brote histórico en la República Argentina. Hoy tenemos 79 muertos por dengue y más de 120.000 infectados. Que más que menos en las conversaciones empieza a tener, viste, tal, está con dengue en los trabajos, la gente está faltando porque hay dengue. Me duelen todas las piernas puntadas en la cabeza, en la columna y acá. Y en la panza tengo una orquesta. Algo hay que hacer porque las guardias están abarrotadas de dengue. Por ahora hemos logrado, digamos, atender a todos los pacientes que han venido, internar a los que requerían, pero no nos queda mucho resto. Lamentablemente los hospitales están al límite. Este es un problema de salud pública nacional y provincial. Hola, hay dengue. ¿Les jodería ocuparse? ¿Cómo no va a haber dengue en la zona con esta zanja así, llena de basura? Sí, está llena de basura. No vienen a limpiar la zanja y bueno, ahora me enteré que hay 25 casos acá en la cuadra, en el barrio. No hay ningún problema en la relación entre el presidente Milley y la vicepresidente Victoria Villarruel. A casi dos años de la separación de Shakira con Gerard Piqué, reaccionó a una reciente entrevista que hizo muchos sacrificios por amor. Ella reveló que puso su carrera en pausa cuando conoció al futbolista para que él brillara en el Barcelona. Y Mena un día se enamoró y se fue. Sinceramente tengo que ser honesta. Daniel un día me dice, dejo todo, me voy a la Argentina a vivir con vos. Un día yo como, bueno, sí, qué lindo, qué sé yo, y al día siguiente le dije, no, no da. Le dije, te acompaño un poco yo, no sé, probemos a que te haga yo un poco el aguante. Para que él se desarrolle, muchas mujeres postergan la propia para acompañar la carrera del ídolo. Donde la ella queda absurda. No, yo sí estoy de acuerdo. Ah, pero no, digo, no es tu caso. Quise decir que no es tu caso. Ah, no, yo sí estoy. Que tenés tu trabajo y te puedes desarrollar. Pero ahora, pero la posterió un montón de tiempo. Bueno, sí, me dice que él estaba seguro de lo que quería conmigo, que por su profesión él necesitaba tener una familia y que yo era la persona con la que él quería ir. Y yo le decía, vos estás loco, tenía 21 años. Y yo le decía, yo no puedo dejar mi trabajo, yo me voy y esto no funciona. Claro. Y yo no puedo irme de los medios, porque no es que soy Susana Jiménez ni... Me voy y desapareciste. Besito grande y qué lástima. ¿Ya te ves retirada del medio o decís cuando Martín vuelva acá al país? No, 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 no. ¿Quieres seguir trabajando y retomar? Si, si, si. ¿Estañás la vida del medio o no extrañás nada? Al principio me costó mucho. Muchísimo, muchísimo. Yanina, por ejemplo, en el caso de Shakira, que Shakira tiene más plata que Piqué. Sí, sí. Y se apagó un poquito cuando estaba con él. Y también deja decir, claro, que ella dejó todo, que se fue, que a él mucho no le gustaba, que él quería que ella estuviera ahí criando a los hijos y casualmente se separan. Y vuelve a brillar. Y vuelve a brillar. Eso es otra cosa, eso es machismo. Yo entiendo que Piqué es el monumento al machista recalcitrado jugador de fútbol. Sí, ok. La obligó a Shakira, querés ponerlo así, a cubrir a los hijos. Pero Shakira aceptó. Sí, igual. Como Diana que al principio dejó la música por Dybala. ¿Cómo es la vida afuera? Porque es otra vida, me imagino. Es diferente, es difícil, la verdad. Yo que soy tan familiera como que vivir... Estás en Italia. Estoy en Italia, sí. Vivir lejos de mi familia es raro. Te buscaste una rutinita, porque siempre es bueno tener como... Sí, obvio. ¿Cuál sería tu rutina ahí? Hago lo mismo que hago acá, pero como sin trabajar. Y sí, suelen revender merch o gente que hace el merch por su cuenta, con cucara y lo vende por su cuenta. Y te sabe mal que lo revendan, te sabe mal. No, que va. Está mal que lo diga, pero la verdad hay gente que trabaja de lo que puede y se va buscando la vida, a mí nunca mejor. No, o que vendan tus discos. Bueno, pero... En plan, no digo de tomantan y de pirateo. Pero no existe falso. Digo alguien que se lo compra y que diga, ya no lo quiero en casa, lo vendo. Pero escúchame, yo soy de un país donde hay hambre. De la gente que necesita vender sus cosas, que venda y venda todo lo que tiene y que le venga bien. A mí me da igual. El muy fan se queda el disco. Total. Y el que necesite venderlo, que lo venda. Está genial. A mí se me va a joder a mí. O sea, me parece increíble esto. Miren, hoy me lo trajo mi tío. Me dijo, mira, te compré uno de estos CDs que se venden en los trenes de tus mejores éxitos. Siempre que hice uno de estos. Me hace peado. Porque yo, o sea, en el tren o en la playa, compraba estos compilados, estos CDs donde vienen los mejores éxitos del artista que te gustan. Y nada, ahora es un flash ver que venden por ahí, por el tren o en lugares compilados de mi música. Y así ahí toda hecha la edición. El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Luego de una revisión de datos, por supuesto, ya a esta altura no tengo que ni aclararlo, absolutamente calamitosos y profundamente desoladores. Este instituto, este consejo, tenían un total de 964 empleados. Se va a transformar en una dirección en la que queden apenas 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Y esto va a significar un ahorro de 9 mil millones de pesos. Esta semana tienen dos pruebas. ¿Cuántas semanas faltaron? ¡Dos pruebas! ¿Qué? Y encima después de estar ocho horas... Ayer estoy indignada, mandé una nota porque no puedo creerlo. Ocho horas en el colegio y las maestras usan en mandarte tareas. ¿Para qué? Porque ellas no llegaron con el tiempo de hacer lo que tenían que hacer en el cronograma y te lo mandan a vos como padre, boludo. No, a mí no hay que estar haciendo tareas. ¿Por qué? Están ocho horas en el colegio. Le mandaron hacer una lectura de verano que le toman pruebas sobre la lectura de verano que la lectura de verano tiene 115 páginas cada libro. Uno en inglés y uno en castellano. La lectura de verano tiene que ser opcional o hacer un libro más entretenido. Le mandaron llevarlo a vos en inglés. Hola, hola, hola. Bienvenidos, buenos días. Esto es Desayuno Americano y vamos a arrancar con... Por supuesto tiene que ver con el clima. Sigue la lluvia, hace alerta naranja, alerta meteorológico para hoy. Vamos a recorrer los distintos puntos de la ciudad. La gente le está pasando realmente mal. Y volvemos a decir lo que venimos diciendo en los últimos tiempos donde colapsan las cloacas, donde se tapa todo, donde te tapa el agua y la gente lo pierde todo. Hay que decir que lo pierde todo. Vamos a tratar de ser solidarios, por supuesto, comunicando cómo podés ayudarlos y a recorrer junto a Cristian Mercatante distintos puntos. Hay que decirlo que una vez más, cada vez pasan menos días, llueve mucho en poco tiempo. Esta vez es el caso de Dock Sud, donde ya pasó. Dock Sud. Nos vamos con Cristian Mercatante que nos va a mostrar... Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Nos va a mostrar qué es lo que está pasando. Hola Cristian, ¿me escuchás? Muy buenos días. Hola, Pamela. Sí, está... Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Está en el móvil Cristian Mercatante. ¿Sabés lo que pasa? Donde estamos viendo... Bueno, ayer vimos, ¿no? Muchos videos. Veíamos muchas cosas ayer, pero hay algo, Pamela, que a mí me llama la atención. Digo, todos sabíamos que ayer iba a venir un frente porque, además, estábamos viendo esa famosa supercelda que había caído en la provincia de Buenos Aires, en las zonas más rurales, desde las 3 de la tarde. Y el Servicio Meteorológico de Coche, esto va a llegar a Lamba. Claro. Entonces, uno se pregunta por qué no hay tareas en ese momento entre las 3 de la tarde y la lluvia que habrá llegado a Lamba alrededor de las 7 y media, ponele. Tareas de, bueno, limpiemos todas las zonas como sea, mandemos brigadas. Mimimos los vecinos. Tenemos que tener más conciencia, ¿no? De no sacar la basura, de hacerlo con cuidado. Tenemos que tener más conciencia. Porque esto está pasando. Colapsa. Va a colapsar siempre, porque el cambio climático ya está. Quiero saludar a nuestra invitada de hoy, Claribel Medina. ¡Hola! ¡Qué lindo tenerte! ¡Hola! ¡Qué lindo tenerte! ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por invitarme. Saludos a todos. Nos vas a acompañar 2 de la mañana. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Bueno, muy bien. Y Hernán Lecher. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Hernán? Bueno, vamos a saludar a Cristian Baglietto, porque otra de las cosas que están pasando es que el tránsito también colapsa con esto. Ahora, Cristian, muchas gracias. Buenos días. Hola, buen día, Pamela. Te digo que Avellaneda está bajo agua. Tenemos un corte en la colectora de la autopista de La Plata a Buenos Aires, a altura Doxud, porque Doxud está bajo agua, Pamela. Cruce con De Benedetti, mano a Capital Federal. Allí cayó un cartel de grandes proporciones. También está cerrada la salida de Benedetti, acceso sudeste, y esto se debe a la acumulación de agua. Ahí vemos la autopista de La Plata a Buenos Aires, que está inundada en el tramo de Doxud a Avellaneda. Y en 12 de octubre, que es debajo de la autopista en Doxud, cayó un poste de luz. Es decir, aquellos automovilistas que vienen a la ciudad de Buenos Aires y lo hacen por el puente Nicolás a Avellaneda, que une Doxud con el barrio Porceño de La Boca, eviten porque Doxud está con muchas calles anegadas, lo mismo que Avellaneda, pero por suerte, Avenida Mitre se puede ingresar hacia el puente Pueyrredón. O sea, por ahora, Avenida Mitre, Cristian, para pasar el limpio, por ahora, Avenida Mitre está circulable. Sí, Pamela, sí. Porque esto también es minuto a minuto. Y calles que se van colapsando. Es que mirá las imágenes, Pamela, mirá lo que es eso. Está el agua realmente invadiéndolo todo. Sí. Es impresionante. Y te cuento otra cosa, Pamela. Tenemos muchos problemas con los servicios públicos. Por ejemplo, el tren Mitre, Ramal, Mitre y Suárez, están interrumpidos por anegamiento de las vías. Claro. Y el tren Roca está operando en forma limitada porque Quilmes también está bajo agua. Por este motivo, repito, el tren Roca, Ramal, La Plata, limitado entre Constitución, Quilmes, y de la Sategui, La Plata. Mientras que el Ramal Bosque, vía Quilmes, servicio corte entre Constitución, Quilmes, porque está inundado el paso a nivel 12 de octubre en Quilmes, y el tren Roca-Ramal 6, también limitado entre Constitución, Témperla, y también por anegamiento de las vías en Turdera, Pamela. Claro, a ver, Cristian, si están interrumpidos, es por seguridad, justamente. Es por seguridad. Sí. Ahora, todo aquel que puede evitar hacer, digo, salir de su casa e ir a estos lugares, que lo haga. Hoy no es el día para circular, porque se espera que durante el día siga la lluvia. Te quiero agradecer, Cristian. Muchas gracias. A vos, Homera, gracias. Ayer estábamos atentos a las redes sociales. Chucky, con los distintos videos que preparaste para hoy. La verdad que la cantidad de videos que hay circulando por redes es impresionante. De cada ciudad, vos pones en Twitter la ciudad que vos quieras y tenés miles de videos de los usuarios que muestran la situación de sus calles. ¿Cuál elegiste, Chucky? Bueno, tenemos zona sur, sobre todo La Plata. La Plata es el más golpeado, ¿no? Una vez más. Sí, en La Plata, vos sabés que cayeron ayer dos tormentas. La primera que atacó mucho la zona norte y después el casco, que es, yo soy de La Plata y es raro ver el casco inundado. No se veía el centro, pero exactamente el centro completamente negado. Exacto. La zona sur es la que peor la está pasando, como bien decía Fame. Esto recién arranca. Después de las 2 de la tarde se espera que se venga otra tormenta, una celda también con mucha virulencia. Por eso ya no sé si tenemos que pensar en lo preventivo, porque evidentemente ya la gente la está pasando mal desde hace muchas horas y hay mucha gente que no se recuperaba de las lluvias anteriores. ¿Qué hacemos hacia adelante con aquellos que ya la están pasando mal, que están inundados? Esto también es La Plata, ¿no? Sí, esto es 11.47. Nunca ha visto una esquina tan céntrica La Plata con tanta agua y a comparación de... Y esto es una locura. Ni siquiera es la locura. Esta es la República de los Niños, en Gonet. Terrible. Rebalzó el lago. Lo que nunca, ¿eh? Lo que nunca. Realmente nunca ha visto esto. ¿Cómo queda la ciudad al otro día? Porque la gente pierde todo. Sí, a ver... Los autos alcanzados... En comparación con lo que fue en el 2013, y esto lo digo como vecino nada más, ¿eh? Claro. Yo siento que en el 2013 hubo un tapón y la ciudad se llenó de agua. Claro. Esta vez había mucha cantidad de agua, pero corría. Pero claro, llovió la mitad de lo que se espera en marzo en una hora. 60 milímetros llovieron ayer en la ciudad de La Plata, que es la mitad de lo del mes. Es muchísima cantidad. Claro, es mucha cantidad de tiempo. Pero no daba abasto del canal. Chucky, de 2013 adelante se hicieron algunas obras, básicamente sobre alguno de esos canales. Claro, en el 2019 con el arroz del gato. Claro. El 70% del agua de La Plata filtra por el arroz del gato. Mirá lo que yo necesito. Igualmente... Mucho viento. Eso fue anoche. Mucho viento. Y sobre todo mucha cantidad de agua. Esto es una película, perdóname, Chucky. Parece terrible. Esto es una película de tempestad. Esto es una película de Hollywood. Bueno, esto es otra cosa. Mirá lo que es. A los episodios que contaba Juli y Pame, que nos falta una tormenta fuerte, después hay otro alerta, porque a la noche cambia el viento al sur, que se va a llevar todo, pero con ráfagas muy, muy, muy tensas. Y le sumamos, Paulo, el descenso de la temperatura. O sea, la gente que está inundada, no solo que ya la está pasando mal con el agua y los mosquitos, sino ahora con el frío. Mañana y pasado. Es urgente la situación. Es el grado, ¿verdad? En centros grandes de Avellaneda... Ese es el shopping. Ese es el shopping, en Alto Avellaneda. Claro, exacto. Cataratas de agua. Pero ¿cómo pasa? Es increíble. Es una película de terror, ¿no? Es increíble. Pero que se te venga el techo abajo de una... De un edificio. O sea, de un lugar súper transitable. Bueno, después lo que vamos a tener que ver, después de la desgracia tremenda de esta señora que murió de un balcón que voló, en algún momento comenzar también, que no se hacen los edificios, hacer un control. ¿Cómo están nuestros balcones? ¿Cómo están los tolgos? ¿Cómo están las barandas? Eso te iba a decir. Porque hay muchos edificios abandonados. Y como esta es una ciudad que tiene tanto edificio antiguo, hermoso además, tantos lugares que históricamente son para cuidar además, el abandono de los edificios es algo que no se le presta atención realmente. Y después Claribel, nosotros también, más allá que las autoridades estén para controlar, cometemos errores. Ayer un amigo mío me dice, tuvimos en mi casa casi una desgracia porque un vecino puso unas cañas en el balcón, para que no se vea. Cedió porque hubo una presión de humedad, de agua, no sé qué cosa, se les vino la baranda contra el balcón de la casa de la familia amiga mía. No pasó nada porque no estaba en el balcón, Pamela. Pero nosotros también somos, viste, pongo un toldo que por ahí no puedo, pongo un macetero que no sé qué cosa. Que no está permitido, que no es seguro. Claro. Pero no solamente con eso, viste, yo estaba pensando en una cosa, obviamente que hay gente que es responsable, que son los gobiernos, los estados que tienen que hacerse cargo, pero uno como individuo algo puede hacer. Vos sabes que a mí me llama la atención poderosamente, y siempre lo digo, ¿cómo es que la gente tira la basura a la calle? Claro. O sea, la lata que tiene en el auto la tira, la botella que tiene en el auto la tira. Eso no puede pasar más. Vamos al móvil. El papelito que tiene en el auto del caramelo lo tira. Claro. Es un loco total. En lugar de guardar todo eso, hay que además, hay que hacer como una propaganda de lo importante que es mantener limpia una ciudad. Cuidado. Exacto. Nos vamos a ir al móvil, estamos en Dock Sud con Cristian Mercatante. Hola Cristian. Esta mañana nos contabas que se voló un cartel. Hola Pame. ¿Cómo estás? Pamela, mirá, mirá este cartel. Cayó nueve y media de la noche. Claro. Ese es el cartel que contaba Cristian Maglietto. Bueno, esto, perdón. ¿Escuchás? Esto también, chicos, tenemos carteles y todo un sistema, Pamela, y ya volvemos con Cristian, urgente, que no sabemos si están preparados para un cambio climático, porque el viento de hace cinco años, cuando pusieron este cartel, no es el mismo de hoy. Exactamente. Cristian, contame lo que estás viendo. Seguilo vos. Bueno, el cartel cayó arriba de unas viviendas. De hecho, ahí están construyendo más. Deben ser unos 20 departamentos que vive gente. Pero Cristian se dio como el poste, ¿no? En este momento, la gente, no sé si llegás a ver que hay unos nenes atrás, no quisieron hablar, le pregunté si vino alguien, me dijeron que vino bomberos a las nueve de la noche, que rompió una viga, o sea, el tronco del cartel, el cartel, para que te imagines, es más grande que el estudio donde están ustedes ahora. Claro, estamos viendo en este momento. Yo no sé si eso no tiene peligro de derrumbe. Claro, lo que estamos viendo es que se quebró la base. ¿Cómo se...? Partió a la mitad. Vos mirá esa columna. Fuerte ráfaga de viento. Claro, la columna se ve enorme, aparentemente fuerte, pero logró quebrarla. Pame, Andal Avenida Lugones frente a River, Andal Avenida Cantilo, hay una cartelera extraordinaria. Vuelvo a repetir, es una cartelera como esta, que está en condiciones para fuertes vientos con cambio climático o para vientitos como teníamos hace cuatro años. Esto hay que revisar todo. ¿De quién digo? ¿Con quién llamás? ¿A quién llamás? Si querés que te dicen, porque esto pasa en Cava, pasa con los árboles. Exacto. Cada vez que hay fuertes ráfagas de viento, vuelan los árboles. Vos podés llamar a Defensa Civil. Yo creo que debería haber. Pero hay una Secretaría de Ambiente. No, la dependencia de las habitaciones es la que tiene que ir. Así como van a un boliche o a un restaurante a ver si están las cosas en orden o no, deberían empezar a ver estas cosas. Porque como dice Paulo, la verdad es que nadie suponía que esto podía pasar hace unos años en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, el clima ha cambiado. Cambió el clima, la columna, y cambiaron las características. Hay Secretarías de Ambiente y después nosotros como vecinos, porque por ejemplo, el tema del árbol que parece una tontería, hay clases de árboles que resisten viento y tormenta. Y hay árboles que se caen, lamentablemente. Entonces nos podemos preguntar el que nos gusta en la puerta de casa. Paulo, conozco más de un caso que uno llama para hacer la denuncia. Che, tengo un árbol en la puerta de mi casa que se va a venir abajo en cualquier momento. Y actualmente lo que te dicen es que hay poco personal, por ejemplo, para trabajar actualmente. Cristian, te voy a pedir, te estás acercando al lugar, pero tenés mucho cuidado. Me imagino que la gente no está pasando por el lugar. No veo vallas. No. No veo una prevención para que nadie se acerque, porque eso se puede derrumbar en cualquier momento. Cris, contame la situación. Sí, Pamela, yo estuve, antes de salir al aire, golpeando puertas. La gente está adentro, está abajo de ese cartel. ¿Cómo está adentro, Cristian? Hay gente adentro de las viviendas. Pero lo tienen y te acuerdan urgentemente. Hay gente adentro. En este momento, si podés tirar zoom, Mario, fíjate que hay dos nenas ahí mirándonos. ¿Las ves? Sí. La gente está, no se fue nadie. No evacuaron. ¿Y el cartel dónde está apoyado, Cristian? No se acercó nadie más. Hay una niña ahí. Hay solamente una cinta de peligro. Es lo único que hay. Eso, perdóname, Cristian, lo que estamos viendo es una casa o es un taller o un comercio porque se ve una cortina metálica baja. Lo que me dijeron ellos es que es un complejo de viviendas, de alquiler. Lo que justo debajo donde está el cartel pareciera ser un local. Claro. Perdón, Cristian. Y los ladrillos averigüé porque yo cuando llegué pensé que era un corralón, pero no, están construyendo. Esto se puede caer todo. Obvio. La columna. Un gobierno responsable. ¿Y cuál sería la solución? A un refugio o a un hotel. Si vos estás ahí adentro con tu familia, no tenés a dónde ir. Mirá cómo llueve. Pero no habría que habilitar, por ejemplo, lugares cuando hay una emergencia. Eso es lo que estamos hablando. Como, por ejemplo, las escuelas. Bueno, un día que te aparece realmente una emergencia como la de hoy, habilitar una escuela y sacar a esas personas de ese lugar y llevarlas a la escuela. Pero a cada problema, Clary, hay otro problema atrás. Mucha gente, aún cuando está a esta disposición, ¿sabes qué dice? No me voy porque me roban todo. Ah, no, claro, seguro. Pueden ingresar y me quedo sin nada. Entonces quieren quedarse cuidando. Es raro el lugar donde está el cartel, porque semejante columna en la puerta no está en un lugar apartado, como yo digo, que es la avenida Lugones, que si vuelan, no hay la vivienda, no hay un chico caminando por ahí. Pero el lugar donde está instalado es extraño, pero la columna es muy potente. Mirá cómo siguen caídas las cosas. A ver, Cristian, te pido que tengas cuidado por lo que estoy viendo. Me preocupa tu seguridad. Eso se puede derrumbar en cualquier momento. Estamos debajo del cartel. Vamos a ver si podemos hablar con los vecinos, Pamela. A ver, donde estás pisando está todo lleno de agua. ¿Te compraste las botas, Cristian? Sí, las tengo, las tengo. Cada vez va a haber... Gracias a la producción. Mepa, Mepa. Lluvias copiosas, cada vez más seguido. A ver, Cristian, mostrame. Estoy golpeando las puertas, Pamela. No sería raro que la gente que está justo debajo del cartel se haya ido. Cristian, no toques las paredes. Claro. Tienes que tener mucho cuidado que uno esté electrificado. Claro. También. No hay seguridad. No tenemos ni idea. Por eso, Pamela, es importante, interesante la presencia. No sé, que salgan todos los de los municipios a dar una mano que puedan. Imagino que también hay que tener vehículos especiales porque si no te vas a quedar en donde estén más. Pero acá tiene que estar el estado presente fijando vecino por vecino. Si no, estamos viviendo el municipio de ningún lado. De ningún lado, eh. Esto es La Plata que ya conocemos que es un lugar que se inunda. Crítico. Que tiene una historia muy triste. Sí. Puntos más afectados. Hoy abrí la radio con la intendenta de 9 de julio. Bragado también, ¿no? En 10 minutos voló todo. Bragado, azul, preocupado por el desborde de un arroyo. En redes, lo primero que vimos fue el 9 de julio. Destruido. Cris, contame. Te escucho, Pamela. Sí, te escucho a vos. Contame. Claro. Sí, Pamela, los vecinos no quieren hablar. Lo que yo estoy viendo en este momento. Pero contame lo que estás haciendo. Estás recorriendo. Es un lugar con viviendas. Describime la situación. Es un lugar de viviendas. Vemos cables colgados. Tenés muchísimo cuidado, Cristian, por donde te estás metiendo. Me da la sensación que es muy inseguro. Sí, un cable. Da un poquito de miedo. No te lo voy a dejar, Pamela. Vamos a salir de ahí, Cristian. Cristian, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Lamentablemente, como aprendizaje de las últimas horas. Un chico electrocutado en Lanús por tocar un poste. Pobre que se caía. Pobre sí. Una señora saliendo de su departamento en Recoleta Arenales al 2800, voló una baranda y la mató en la puerta de la casa. Salvo que sea nosotros trabajando o emergencias o situaciones particulares en lo posible, no arriesgarnos. Sí, porque además uno se imagina que ese cartel debe tener iluminación por la tarde-noche, con lo cual debe haber claramente ahí cables. ¿Cómo convence uno a la gente que tiene miedo de perder su trabajo? Este es otro tema. Acá en un programa nosotros podemos decir no salgan de su casa, cuídense. Sí, claro. Un montón de cosas. Pero hay gente que tiene miedo a perder su trabajo, entonces dices, realmente yo falto a mi trabajo para que lo pierdo. Pero un día como hoy, Claribel. Sí, la gente tiene miedo. Pero un día como hoy tiene una explicación. Es su seguridad. Depende mucho de quién es tu contratador, claro. Si tu empresario, si tu patrón... Tiene que suspender la llegada. Porque también se juega mucho el presentismo. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Están dando clases normalmente en estos lugares tan afectados? En algunos lugares sí, en otros no. En Citibela unas escuelas cerraron por prevención. ¿Cómo se hace para avisar a todas las familias para que nos lleven a los chicos? Es un trabajo de comunicación, yo creo que hasta incluso de las mismas familias, que también tienen sus reparos de mandar o no a sus chicos al colegio si las instalaciones no están bien. Hoy había debates. Un día sí, o semana, porque ya es semana. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Los mandamos o no los mandamos? Depende de las condiciones edilicias, porque si el colegio no está en condiciones, es un peligro mandarlos a la escuela. Y después, como dice Gustavo, hay un contrato para mí de confianza. Si yo hoy no vengo, y ustedes dicen, che, este no viene porque es un escándalo en la calle, está todo inundado, hoy no viene porque siempre que puede falta, o en medio vago, van a dudar. Es la cuestión de la confianza, ¿no? Acaba de llegar con nosotros Mimi Andrioli. Muchas gracias, Meteoróloga. Gracias. A mí, gracias. ¿Cómo siguen nuestros días? ¿Cómo siguen el día de hoy? Lamentablemente no tengo buenas noticias para hoy, Pamé. Estamos hablando de AMBA. Exactamente, Capital Federal y alrededores. Mirá, vamos a seguir teniendo cielo cubierto, lluvias y tormentas. Vamos a seguir teniendo tormentas fuertes a lo largo del día de hoy. ¿Qué fenómenos van a estar asociados a esas tormentas ráfagas? Ráfagas de viento. Algunas pueden superar los 60 kilómetros por hora. Podemos tener ráfagas de intensidad aún mayor. O sea, no andar en la calle también. Es que, digo, es peligroso. Pueden volar árboles, pueden volar carteles. Es lo que veníamos contando que ya pasó. Tratar de quedarse en su casa en el día de hoy. Miriam, ¿hay alguna zona que vos digas, no sé, zona oeste, zona sur? ¿Hay alguna zona que vos digas, esta es la zona más complicada según lo que estamos viendo en el mapa meteorológico? Mirá, yo diría, del centro de la provincia de Buenos Aires hacia el este es la zona más complicada en la porción norte. Porción sur de la provincia de Buenos Aires, casi toda. ¿Toda? Casi toda. Todo el día con tormenta. Malas noticias, quedate en tu casa. ¿Y en los vuelos? ¿Sabemos algo de los vuelos? La última vez estaba con alerta roja. Estaba con alerta roja. Tanto Ezeiza como Aeroparque, completamente paralizado. Están suspendidos. Todo. Eso te quería preguntar, Mimli. Porque hay mucha gente que necesita saber, ¿mi vuelo irá a salir hoy? ¿Cuál es el problema? ¿En la caída del agua? ¿La tormenta eléctrica? Mirá, afortunadamente los aeropuertos en nuestro país cuentan con detectores de rayos. Ok. Entonces, hay un umbral. Cuando este instrumental detecta que hay o que la posible caída de rayos a determinado radio del aeropuerto, inmediatamente emiten una alerta color rojo. Esto evita que haya que trabajar en plataforma. Por supuesto, es muy peligroso para los trabajadores, pero también para los pasajeros, las aeronaves, y contemos que hoy está complicado. Yo le quiero decir... ¿Cuánto va a durar la lluvia? O sea, te lo pregunto porque hay mucha gente que nos dice que cuando para, el agua corre y entonces vuelve a bajar. ¿Va a llover intensamente todo el tiempo? ¿Podemos pronunciar algo de esto? Siempre vamos a encontrar mejoramientos temporarios. Va a haber una tormenta intensa, una caída muy fuerte de agua, luego un mejoramiento temporario, algo muy cortito. ¿De cuánto? ¿Qué es muy corto? Pueden ser minutos, 15 minutos, puede ser media hora y luego otra vez va a comenzar el chaparrón intensa. Pero hasta la noche seguimos con lluvia. Tranquilo. Sí, lamentablemente sí. Mimi, la última vez que estuviste en este programa fue un día terrible, cancelados todos los vuelos, y dijiste el cielo cambia en 45 minutos. Entonces no es que te podemos prevenir, hay un pronóstico, pero cambia el cielo en 45 minutos. Que muchos vuelos duran más que esos 45 minutos. Entonces ese mismo día tenía que ir a buscar a alguien a Aeroparque y en plena tormenta sucedió. Entonces no puede bajar y terminó, no sé, en Rosario o en Córdoba. Y un vuelo 10 minutos después llegó perfecto. Y llegó. Porque se abrió el cielo. Entonces vamos a ir al móvil con Mercatante. Contame, Cristian. Quedate, por favor. Estoy viendo, ahí hay un vecino. Mirá, estoy viendo, Pamela. Sí. El cartel se ve de las dos manos de la Buenos Aires La Plata. Hizo esto. Se abrió. Bien. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Vemos que básicamente lo que pasó es que la base se quebró. Pero flor de columna, ¿no? Suposte. Su columna se quebró. Sí, sí, sí. Pero es hueca. Y cuando... Es hueca también. ¿Es hueco eso? Sí, es hueco. Pero vos mirá, flor de columna, ¿no? Sí, de concreto, esa no se parte. Es de chapa. Es de chapa hueca. Es de chapa hueca. No, y si el cartel es como de esa lona, digo, si no es material de chapa, te hace ahí el... Igual observemos la cantidad de gente que está cerca de este conveniente, ¿no? Sí. Si vemos, Cristian, que no tienen miedo. A mí me da terror por vos, Cristian. Salí de ahí abajo. Salí debajo del cartel. Digo, el viento también se puede pronosticar. Sí, la verdad, un poco de miedo. Sabemos que sí va a haber... Maestro, ¿vienen a arreglar el tema del cartel? ¿Lo escuchamos? No, no querés hablar. ¿Te puedo preguntar, Capo? ¿Vienen por el tema del cartel? No. Bueno, me saca el micrófono. No, está bien, pero... No quieren hablar, Pamela, pero... Pero contame vos, Cristian. ¿Son empleados que vienen a arreglar la cartelería? Yo creo que son de la empresa de la cartelería. Están sacando fotos, vinieron varios operarios. Y no quieren hablar y está perfecto. Y no son vecinos de acá. Bien. Mimi, contame entonces. ¿Las ráfagas de viento también se pueden ver en el mapa actualmente? Sí. ¿Por dónde están pasando? ¿Cuál va a ser el próximo lugar? Siempre que tengamos una nube de tormenta, siempre vamos a tener ráfagas de viento. Y vienen de direcciones inesperadas. No es que proviene del norte, del sur, del este o del oeste. Cuando hay una nube de tormenta, cae rápidamente una ráfaga de viento desde la nube hacia el piso. Chocas contra la superficie y se irradia, se esparce como si fuera radialmente. Y antes de despedirte, porque vemos mañana, los que tenemos el celular, mañana sol. Entonces, termina la lluvia, sale el sol y los mosquitos. Pero te traje algo más. Algo más. Que hay que tener presente. Decinos que sea bueno. Aparte de repelerte. Antes de que mejoren bien las condiciones, va a ingresar una masa de aire muy frío. Va a bajar mucho la temperatura. Así que, sobre todo aquellos que, lamentablemente, están en una situación no muy cómoda, que han sido evacuados o autoevacuados. Todos aquellos que lo perdieron todos. Sus colchones mojados. De la provincia de Buenos Aires. Así es, Pamela. Van a sufrir mañana, por la mañana, temperaturas muy bajas. Así que, a posteriori de esta intensa tormenta, llega el aire frío de la Patagonia. Y después sale el sol. Después vamos a tener buenas condiciones de tiempo. Por siete días, aproximadamente, buenas condiciones. Pero sí, lamentablemente, los mosquitos van a reaparecer. Muchas gracias, Mimi. A vos, Pamela. Clara, como siempre. Bueno, vamos a hablar de dengue. Dengue. Porque siguen preocupando las cifras y tenemos un informe para esto. Mirá. Alerta dengue. Los casos de dengue ya son un brote histórico en la República Argentina. Hoy tenemos 79 muertos por dengue y más de 120.000 infectados. Que más que menos en las conversaciones empieza a tener. Viste, tal, está con dengue en los trabajos. La gente está faltando porque hay dengue. La gente está faltando porque hay dengue. Me duelen todas las piernas, puntadas en la cabeza, en la columna y acá. Y en la panza tengo una orquesta. Algo hay que hacer porque las guardias están abarrotadas de dengue. Por ahora hemos logrado, digamos, atender a todos los pacientes que han venido e internar a los que requerían, pero no nos queda mucho resto. Lamentablemente los hospitales están al límite. Este es un problema de salud pública nacional y provincial. Hola, hay dengue. ¿Les jodería ocuparse? ¿Cómo no va a haber dengue en la zona con esta zanja así, llena de basura? Sí, está llena de basura. No vienen a limpiar la zanja y, bueno, ahora me enteré que hay 25 casos acá en la cuadra, en el barrio. El pasto está todo largo. Un parque para los niños. Esto es lo que hicieron. Bueno, se están olvidando de cortar el pasto, porque te digo que ahora sí es insufrible la cantidad y cantidad de mosquitos que hay. Tengo ocho chicos chiquitos. Pedir la fumigación. Lo que pasa es que la fumigación nos ayuda, porque mata al mosquito, pero no mata los huevos y las larvas que quedan en el agua. Pero miren esto, piletones, piletones que quedaron de alguna obra que no se hizo y no solo hay basura, sino que aparte cantidad de agua. Ahora entiendo por qué la zona está tan llena de mosquitos. Es un criadero. Acá tenemos que empezar a incorporar el uso del repelente diario. Sí, claro. Todos los días, no es si salgo, es todos los días. Vayas a donde vayas, repelente. Esto es lo que estamos usando a diario para no estar usando tanto repelente, que es imposible comprarlo. El más económico te sale cuatro mil pesos. Y esto es efectivo. Y esto es ahuyenta. No me alcanza para comprar todos los días un repelente. Si se compra el repelente, no tenemos que comprar lo que es papa para cocinar. Las consecuencias de las inacciones sanitarias se pagan después, eh. Para eso existen los ministerios de salud. No le conozco el nombre de pila y la cara al ministro de salud nacional. ¿Cómo se llama? Mario Russo. ¿Ustedes le conocen la cara? El anhelo de todos nosotros es que realmente todo aquel que haya padecido dengue sería la persona ideal para protegerse con la vacuna. El problema, Guisermo, que hay hoy, yo me quise vacunar por la obra social, me recorrí todos los vacunatorios de la obra social y no estaba la vacuna. Y si no, la tenés que pagar en un 100%. ¿Te vas a dar la vacuna? No, está de recara la vacuna. No puedo, no podemos. ¿Cómo? Si yo cobro 100, ahora 140 mil. Bueno, 70 mil pesos la vacuna. ¿Cómo hacemos? Así que acá es o comer o vacunarte. La vacunación yo no tengo ninguna duda que es sí. Vacunar ahora implicaría que esa inmunidad la vas a lograr dentro de tal vez cuatro meses, donde ya el mosquito no sea un inconveniente. Por ahora lo vemos innecesario. La vacunación en este momento no modificaría para nada este brote, pero nos dejaría tranquilos para el año que viene. Tenemos que entender que esto va a estar entre nosotros y que el mosquito Aedes aegypti es un mosquito mascota. Significa que está en nuestra casa. La cúspide de la curva epidemiológica no ha llegado. Por lo tanto, creo que vamos a tener muchos disgustos todo marzo y es probable que también algunos días de abril. Bueno, un informe, te digo la verdad. Dios mío, desalentador. Menos. Necesitamos una menos. Claro. ¿Cuándo para todo esto? Vamos a saludar a Jorge Hefner, el titular de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, investigador superior del CONICET. Y muchas gracias, Jorge, por estar del otro lado para sacarnos todas nuestras dudas hoy, ¿no? Un gusto estar con ustedes. Viste el informe, digo, son todas malas noticias. ¿Dónde estamos parados? Vamos a tener más malas noticias en marzo, puede ser hasta abril. ¿Esto va a parar en algún momento del año? ¿O por este cambio climático el mosquito no se termina? Ya empezamos el año pasado en el 2023 y bien la mayoría de los casos se concentró entre febrero y abril, tuvimos casos durante todo el año. Y eso es algo nuevo. Y si vos comparás la situación actual de los primeros dos meses y medio del 2024 frente al 2023, estamos hablando de que se multiplicó. No tenemos datos certeros entre 3 y 10 veces el número de casos. Entonces, hay una situación de emergencia muy, muy clara. Y de cambio que empeora. Pero, Jorge, vos me decís que no hay datos certeros. Y después quiero que mis compañeros también se saquen las dudas. Pero si tenemos que estudiar o tener una idea en cuánto tiempo se reproduce el mosquito. Hoy hay lluvias, mañana sale el sol. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Bueno, ya, pero además... Mirá, ya nos tenemos que preocupar. Sí, sí. Nos tenemos que preocupar ya porque el número de casos en los hospitales de Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, ni hablemos en el norte del país, en el noreste, en Misiones, Chaco, Formosa, etc. El número de casos desborda los hospitales. Claro. Es una situación de emergencia que el Gobierno Nacional no la está asumiendo y el Ministerio de Salud de la Nación tampoco. Y eso yo creo que es un error muy importante. Jorge, un poco para entender este ciclo que vos decís. Digo, con las lluvias lo que se empeora sería... Puede ser que se rompa como el huevo. Las larvitas. Las larvitas con la caída de la lluvia y después con toda la humedad que queda es perfecto para que vuelvan a colocar sus huevos en el agua. Es así. Este ciclo, digamos, que solo es una cosa, es la otra. Mirá, es calor más humedad. Claro. Calor más humedad aumenta toda la tasa de replicación del mosquito que está ahí de ese kit. El mosquito, huevos, larvas, que esas larvas se conviertan en nuevos mosquitos, calor y humedad. Y el problema es que en todo lo que es el cono sur, cada vez tenemos más calor y más humedad de la mano del cambio climático. Viste, Mapa, vemos en la pantalla un fumigador. Sí. Bueno, ¿cuánto hay que fumigar? Esta fumigación es para el mosquito particular. ¿Cómo tenemos que hacer? Quiero, no sé, fumigar mi jardín. ¿Qué tengo que pedir? El asunto es así. Es importante la fumigación. Es muy importante hacerla y se está fumigando poco. Primer problema. ¿Qué es lo que mata la fumigación? El mosquito adulto. No destruye ni los huevos ni las larvas. Ah, verdad. Entonces, el punto es... Pero es un mosquito que ustedes lo señalaban bien en la primera parte de su informe, cuando hablan del mosquito mascota. Es un mosquito un poquito vago para volar. Es decir, se queda en tu casa y puede volar hasta la casa del vecino, dos, tres casas. Entonces, una cosa muy importante es proteger el propio domicilio. Que no haya agua estancada. Bien. En ningún recipiente. Y si vos podés en las lejillas y les agote, le tirás agua hirviendo, le tirás un chorrito de lavandina, eso ayuda. ¿La lavandina lo mata? Sí. La lavandina mata a las larvas. Agua caliente. Ayer, Jorge Quirós, en la radio, daba una explicación de esto que vos decís. El mosquito mascotero. ¿Por qué? Porque está más en la casa. Nosotros salimos, vamos a un parque o vamos a una plaza y vamos todos pensando que están todos los mosquitos ahí. Y el mosquito lo más probable es que esté en casa. Lo que yo veo... No, pero no relajes. Yo voy a la plaza y no puedo estar de la calle. Igual hay que ponerse en todos lados. Pero mucha gente relaja en la casa, me pego un baño y no controlo si tengo algún mosquito en casa. Y el del dengue lo más probable es que esté en casa. Es casero, es casero. Porque vuela poco, porque tiene alguna costumbre diferente y porque lo llaman, como dice Jorge y Quirós, el mascotero. Lo que no veo claro ante la ausencia total de este señor Mario Russo, que me lo voy a poner de fondo de pantalla. ¿Quién es Mario Russo? Es el ministro de Salud desconocido. Sí. Así por lo menos le conocemos el rostro porque hay que informar. Hay que contar y hay que explicar. Secretario, ministro, total en Argentina tuvimos un ministro que fuera un espanto, así que sea secretario, ministro, lo mismo. Sea quien sea la persona responsable de dar la cara y comunicar, desaparece. Claro, porque si no hay que llamar a Jorge, hay que pedirle a Quirós, hay que pedirle a Creplac, en la provincia de Buenos Aires. Jorge, la vacuna, si me la doy hoy, ¿en cuánto tiempo me hace efecto? Porque escuché tres semanas y escuché tres meses. Cuatro meses. Es una pena la conferencia de prensa que en relación a este punto dio Adorno, porque la verdad que es un equívoco tras otro. Y yo rescato lo que vos decías. Tendría que ser el ministro de Salud o el responsable del ministerio en el área de epidemiología el que hable con conocimiento de causa. La vacuna la das en dos dosis. Primero, es una vacuna excelente. Segundo, la das en dos dosis separados por tres meses. Si vos tenés, luego de la segunda dosis, ya a las dos semanas tenés protección total. Pero aún con una dosis, a las dos semanas, empezás a tener un nivel de protección muy superior al no estar vacunado. Con una. Con una. Entonces, el estudio que se hizo, que es un estudio con 25.000 personas, básicamente en Japón y algunos otros países de Europa y de Asia, lo que hace es, básicamente, luego del esquema de vacuna 1, más dosis 2. Pero no es especial esta vacuna y tampoco es especial el dengue. Ya con una dosis tenés un nivel de protección muy superior al que no está vacunado. Es eficaz la vacuna. Digo, para pasar en limpio, porque se dicen muchas cosas. La vacuna es eficaz. Dártela hoy es importante si podés hacerla. Sí, está bien. Pero sale un valor la vacuna. Sale un valor que si el Estado no te lo cubre. Una cuestión de la vacuna. No, no es gratuita. Pero aquellos que lo puedan hacer lo tienen que hacer. No hay excusas para... Está bien, pero eso es una política de Estado. La política de Estado debía vacunar a todo el mundo. No hay políticas de Estado. No, pero quería preguntarle a Jorge, porque hubo versiones que decían que la vacuna no estaba aprobada. ¿De dónde salieron estas versiones? Entiendo por lo que decís que sí, claramente está aprobada la vacuna. Sí, está aprobada, mirá. Está aprobada por el MATE en Argentina, está aprobada en toda Latinoamérica, está aprobada por la Comunidad Europea y está aprobada por Inglaterra, el Reino Unido que está por fuera en función del Brexit. Es nueva. Jorge, lo que está es probada en una curva de 4 a 60 años. No está aprobada para personas... Probada, no aprobada. No está aprobada en personas mayores de 60. Lo que no significa que no sea efectiva. Sí. Solo que no se probó. Pero lo que se probó de 4 a 60 es eficaz y hay que darse la vacuna. Y otra cosa, Pame, porque Jorge lo sabe, porque lucha como todos los sanitaristas con el tema de las vacunas. Acá gran parte de la población argentina inventó que la vacuna del COVID es mala. Nos salvó la vida, nos salvó el respirador o del cementerio. Pero hay gente que está con que la vacuna es mala, que papá, papá, ya vas a ver, ya vas a... Bueno, ahora también empezó la campaña contra la del dengue. No te des la del dengue porque es mala, porque te puede... Y, Jorge, se inventan cosas y hay una historia. Si sale el vocero a decir que la vacuna tampoco es tan efectiva, digo, hay un error. Hay un error, no sé si... No sé con qué intención. Él advierte que no sabe del tema, pero por las dudas dice una cosa. Si no sabe del tema, que no hable. Si no sabe del tema, que no hable. Porque lo que está haciendo es cometiendo un error grosero. Digamos, si la idea es el Estado no va a gastar un sope en la vacuna, decirlo así claramente y se acabó. Ayer me hizo acordar una cosa. Hay una cosa importante. Mi mamá tiene dengue o tuvo dengue en estos días. Me gustaría que Jorge lo explique. El problema sobre todo es, además de cuando tenés dengue, que es durísimo, recién lo veíamos a Rubino y demás, es si te volvés a contagiar. Otro dengue. ¿Qué pasa, Jorge, con las segundas? En Argentina circulan tres variables de dengue que se llaman dengue 1, 2 y 3. Si vos tenés una primera infección por dengue 1 y la segunda infección tenés por un dengue 2 o un dengue 3, tenés una probabilidad mayor de padecer una enfermedad severa. Vos fíjate, el 50-60% de los casos de infección por dengue son asintomáticos. Ni te das cuenta que lo tuviste. Ah, mirá. Pero después tenés una porción, una porción de un 2, 3, 4%, 5%, que es importante, y la podés pasar muy, muy mal. Pero, Jorge, en ese territorio, no podés, no puede haber, porque a mí la verdad me llama la atención, porque todos conocemos un montón de gente que está con dengue, no hay un subregistro. Que la está pasando muy mal. No puede ser que haya un subregistro, y que haya un subregistro, y que haya un subregistro de fallecimientos que los dan por otra causa, un paro cardíaco respiratorio. Como pasaba con el que hay en un comienzo. Claro, pero, ¿qué de dengue? ¿No puede estar pasando eso? Acoto algo, Jorge, a lo que dice Gustavo. Seguro que hay un subregistro. Seguro que hay un subregistro, y te digo por qué. Porque la mayoría de los centros asistenciales no están teniendo en estas semanas reactivos para hacer el diagnóstico. Claro. Pero, perdón. Se puede hacer de distintas maneras. Es que me parece clave lo que está contando en este momento, Jorge. Te hago una pregunta. Entonces, ¿hay gente que pudo haber tenido dengue asintomático, no lo sintió? No te das cuenta. No se dio cuenta. No hay reactivos para darse cuenta. Pero, ¿qué podemos hacer aquellos que tenemos la mínima duda de haber tenido en algún momento? Porque no te vas a vacunar si ya tuviste. No sacan sangre. Ojo con eso. Porque si ya tuviste, y tenés los anticuerpos, Jorge, ¿qué puede llegar a pasar si tuviste asintomático y te das la vacuna? No, no, no. Está muy bien tu pregunta. Porque esa había una discusión con una vacuna previa. Pero esta vacuna que es la CUDENGA, que está por un laboratorio japonés, que esta queda, superó ese problema. Es decir, vos te podés vacunar. Habiendo estando infectado, ¿es indiferente o no? Porque te da una protección mucho mayor, incluso. E incluso es importante saber que la protección no expira a los dos, tres meses, sino al menos la protección de la vacunación dura cuatro o cinco años. Bien. Y las personas que tuvieron o tienen dengue, tienen esos anticuerpos y tienen que vacunarse después de, ¿cuánto tiempo? ¿Tres meses? Y vos tenés, claro. Esperás tres meses, que es lo mismo que esperás entre dos y uno y dos y dos. Ahí para evitarlo. Ayer escuchaba a Jorge en un canal amigo, un colega suyo, y lo que decía sobre el subregistro que estamos hablando, a mí me suena una brutalidad, que había que multiplicar por cinco. Los números que ya tenemos de la cantidad de infectados, había que multiplicar por cinco. O sea, hay actualmente gente, incluso asintomática, entre nosotros que está infectada y no lo sabe. Había algo que usted dijo muy puntual. Nosotros acá tenemos un mapa, Pam, el mapa este de dengue, sobre humedad y lluvias. Pero hay algo que está pasando muy particular, y es en la zona Cuyo, sobre todo, en donde el clima es seco, ahí no llueve mucho. ¿Qué está pasando? Pues en San Juan tenemos 28 casos, en Mendoza 3, en La Rioja 6. Esto jamás se vio, Jorge. Era muy del norte. ¿Qué está pasando ahí? Es así, es así. Y que se está extendiendo este brote epidémico, y se está extendiendo cada vez más el mosquito transmisor. Años prepandemia, vos se concentraban todos los casos en febrero, marzo y abril, y en mayo ya no tenías más casos de dengue. Y ahora lo tenés durante todo el año, en el 2023. Entonces, de alguna manera, el mosquito transmisor aprendió a adaptarse a climas incluso más secos. Ahora, Jorge, un análisis de sangre común, de laboratorio común, que quizás yo le pueda pedir a mi clínico. ¿Me hacés una orden? ¿Me da si tengo anticuerpos o no, si fui asintomático, o tiene que ser un análisis específico de dengue y ese reactivo no está? No, no, no. Hay kits diagnósticos que hay pocos en el país que te permiten saber. Digamos, si vos, por ejemplo, padeciste una infección, entonces te hacen un test que se llama ELISA y detectar la presencia de anticuerpos contra el dengue. Si vos tenés anticuerpos contra el dengue y no estuviste vacunado, evidentemente en algún momento... Yo me hice eso. ¿Por qué? ¿Cuánto vale? No, me hice eso porque tenía fiebre. Claro. Y le pasa ahora a dos amigas mías. Hay 20 casos diarios en cada hospital de la Ciudad de Buenos Aires donde hay gente que va y dice, ando con un problema de dolor de barriga, me salió un salpullido porque cuando no sé qué cosa... Viste que todos vamos con autodiagnóstico. Te dicen, vamos a hacer el reactivo. Y si no hay reactivo, te sacan sangre. Yo tuve fiebre y estaba con que el aire, con que el viento, con que... Y me dijo el médico, hacete el... Digo, ¿qué? No me picó ningún mosquito. Hacete el... Y cuando fui... ¿Cómo te vas a acordar si te picó? Es que no tenía ninguna picadura, viste, de esas que voy a decir, me estoy rascando. Pero en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, hoy vas con algún síntoma que puede ser sarpullido, dolor de cabeza, cansancio, problemas estomacales, te sacan sangre para ver los anticuerpos, como dice Jorge. Porque el 90 va con dengue. Jorge, ¿por qué no hay reactivos? Para entender. Bueno, porque no hay una política nacional clara en ese sentido. Y nunca hubo, ¿no? Porque antes tampoco. Siempre faltaba. Así es. También faltaron reactivos en la época de COVID, obviamente sí. Bueno, porque, digamos, tenés que tener presupuesto y tenés que tener... No hay reactivos. Y tampoco hay una campaña nacional de alerta al respecto. Es real. Yo creo que tendría que haber ciertas partidas presupuestarias que hacen el asunto de salud. Obvio. O yo creo que tenemos un nivel de fallecimientos incluso muy superior por dengue. En estos últimos dos meses han notificado. Y seguro que hay un subregistro. Porque ya partimos de que hay muchas infecciones que son asintomáticas y que en muchas regiones del país no se hace el diagnóstico serológico por PCR. Y entonces no se enferma. Pero no hay criterios mundiales, Pame, de cuando una situación es grave. Digo que un Estado, un gobierno dice, bueno, dos más dos, cuatro. Acá tengo tanto, acá tengo tanto. Esto es grave. Bueno, el Excel del gobierno habría que decirle que no prevenir le va a salir más caro. Obvio. ¿Sabés cuánto...? Mirá, la partida de prevención de enfermedades de transmisión tiene un presupuesto. Tenían el 2023 porque está prorrogado de casi 80 mil millones. Se ejecutaron 2.400, el 3%. Nada. Igual venimos de un país, Jorge, lo vivimos mucho juntos trabajando en pandemia donde te invitamos mil veces a esta casa. Venimos de un país muy improvisado. Porque si bien este señor llamado Mario Russo está ausente y no le conocemos el rostro, venimos también de los escándalos del COVID, de los caprichos de las vacunas, de no la Pfizer, de sí la rusa. Se nos murieron 130 mil argentinos por COVID. Así que sería bueno que los Ministerios de Salud activen y vean que hacer una pauta explicativa de lo que pasa con el dengue que no es regalarle plata a los medios, sino es informar a la gente que no sabe si el mosquito está en la casa, si está en el parque, si se vacuna, si no se vacuna, si se muere, si no se muere. Y que no pasa nada si te equivocaste y estuviste mal, salí a pedir disculpas y dar la información correcta porque lo que dijeron era falso. Está la muerte. Quiero sumar a alguien. Quiero sumar a Danieles. No, Alejandro. Alejandro es fumigador. Entonces le vamos a hacer todas las preguntas que tenemos en mente. Alejandro es ingeniero agrónomo. Gracias, Alejandro, por estar del otro lado. Acá contamos. Buen día. ¿Cada cuánto hay que fumigar? Bueno, el tema... Buen día. ¿Cómo andan todos? El tema de la fumigación del mosquito es un combo y es bastante integral. Porque muchos dicen que la fumigación, así como están viendo las imágenes, no sirve para el control adulto y es mentira. Lo que pasa es que falta, falta patas, falta el control de larvas. Sumado a eso, el control de adultos, eso es lo que da la eficiencia en el control de mosquitos. El mosquito general. En el tema de Aedes aegypti, tenemos que limitarnos a nuestro hogar, ¿no? Porque es un mosquito domiciliario. Fumigar, primero hay que sacar todos los reservorios que puedan juntar agua. Sí. Del más pequeño... Hasta el cansancio, lo repetimos eso. Primero, lo que tenemos a nuestro alcance. Sí. Que no quede ningún recipiente que pueda juntar agua. Nada, pero desde plantas, lo que se te puede ocurrir que puedes juntar un poquito de agua, aunque sea unos milímetros. Afuera. Ahí puede haber reproducción y nacimiento de larvas de mosquitos. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar la persona afuera, si uno fumiga dentro de su casa y tiene mascotas y todo lo demás? Claro. ¿Cuánto tiempo tiene que estar afuera del hogar antes de volver a entrar? No, mira, el tema hoy en día hay productos totalmente casi inocuos, aprobados por Salud Pública, donde se puede hacer una desinfección, una fumigación en la casa con los propietarios dentro. Son muy seguros actualmente los productos, no es como antaño que se usaban clorados o fosforados. Pero Alejandro, suponete que vos venís a mi departamento y me fumigás todo. ¿Cuánto tiempo me dura la protección antes de tener que volver a llamarte? Igual matás a los viejos, no a las larvas, dijo Jorge. Claro, primero, el tema de, si estamos hablando de fumigación de mosquitos. Sí, de mosquitos. El primero que en la parte interior de la vivienda hay que hacer una fumigación espacial. O sea, ahí ya sí no podría haber habitantes dentro de la casa. ¿Qué sería una fumigación espacial? Que abarque toda la superficie, todo el ambiente de la habitación. O sea, las fumigaciones normales son con líquidos y generalmente es por el piso, ¿no? Está bien, pero poneme que vos venís a casa. Pero poneme que vos venís a casa. Yo te dejo entrar, te digo, yo me voy un par de horas. No sé cuánto, vos me dirás cuánto tiempo tengo que estar afuera. Vos me fumigás la cocina, el baño, el dormitorio. Todo. Y el living comedor, en caso que lo tuviera. ¿Cuánto tiempo esa fumigación protege el interior de mi casa? No, te va a proteger mientras vos sigas en la oclusión esa casa. En la medida que vos abrís ventanas, abrís puertas, tenés una comunicación con el exterior, va a durar mucho. Y Alejandro, te hago una consulta. Una amiga mía tuvo dengue. Le hicieron como una desinfección especial adentro de la casa. Y no solo así tirando al aire, sino buscando placares, rincones, porque dicen que ese mosquito, el mascotero, anda medio por abajo, que es de poco vuelo. ¿Hay que hacer un trabajo especial si se detecta un caso de dengue en una casa? Primero, buscar sitios de reproducción, como habíamos dicho, donde haya acumulación de agua. En la medida que no haya acumulación de agua, sí. Realmente es un mosquito que no levanta mucho vuelo, así que buscar en las partes inferiores de la casa. Si encontramos los adultos. O sea que en los baños, por ejemplo, en los baños, en el desagote de los baños, donde están las ca... ¿Cómo se llama la...? La rejilla. La rejilla. Bueno. Muchas gracias. Es fundamental. Vamos a seguir haciendo este tema, porque hay que concientizarnos aún más, por supuesto. Terrible, ¿eh? Muchas gracias a los dos. Gracias, Jorge. Gracias, Alejandro. Gracias, también. Bueno, lo que me quedó tranquilo, en realidad, es que tenemos que tener más cuidado en la casa que afuera. Sí. Yo pensé que no. Sí. Y repelente. A mí no me dejó más preocupada porque aquí las ventanas, igual la fumigación ya fue. ¿Cómo te cuidás? Eso me dejó re preocupada. No, a mí me preocupó el agua de tinto del balcón. Eso. El agua de tinto del balcón me acaba de... Sí, los tarritos de los perros. Sí. ¿Sabés qué me dijo ayer Fernan Quiroz? Las tapitas de gaseosa que por ahí está tirada por ahí, que acumula agua, ahí se crían. Los tarritos de... ¡Tan poquito agua! Los tarritos de los perros que ponen aquí en los... En los bares. En distintos bares de Palermo que quedan ahí colgados. Lo que queda en una maceta después de la lluvia. No las piletas con cloro. El cloro los mata. Mira. Pero sí si hay una fuente... Lo que queda en la terraza que por ahí no corre, viene el agua. Ahí. Si queda estancado. Y si queda muchos días, sí. No, y la maceta sobre todo. Bueno, ¿qué va a ser? Cerramos este tema y lo metemos en la economía porque se viene en las Pascuas. Semana Santa, Lecher. Y comparado al año pasado, o sea, en un año, hay un aumento del 200%. Sí, en algunos productos... Bueno, uno lo dice 200%. En el pescado, ¿no? Porque uno dice, bueno, no como carne, pero sí pescado. Claro. Es un montón. Ahora, cuando lo ves, la inflación ha sido de esos valores. Así que el problema que sucede cuando nos acercamos a esta fecha es que, claro, de repente, nosotros no comemos pescado todo el año, pero se nos ocurre en Semana Santa... Somos muy religiosos. Una padeza. Por lo rico que es el pescado. Hay que comer todo el año. Y lo bueno que es para la salud. Y lo bueno que es. Con lo cual, sí, a mí me encanta. Yo también. Pero vos vas, en este momento, suele haber un incremento sensible del precio del pescado. ¿Por qué? Históricamente, la especulación del pescadero. Porque te tienen cautivo, por decirlo de algún modo. Vos vas, saben que vas a ir a comprar en esos momentos. Yo repasaba hoy los valores. Mirá, por ejemplo, el filial de Merluza, que no es de lo que más aumentó. Ay, pero qué rico es. Aumentó 80% desde noviembre hasta hoy. Y me fui a ver qué había pasado en Semana Santa el año pasado. Solo en ese fin de semana había aumentado 20%. ¿En ese fin de semana? Solo en ese fin de semana. Sí, en la previa de Semana Santa te clavaron un 20% con una inflación más baja. ¿Y a la otra semana bajaba? Sí, después se mantiene relativamente. En realidad, la que estábamos. No hay que comer pasta. En el viernes santo se come pasta. Claro. Pero se modera. Es una sopa de verdad. Al mes siguiente, el incremento fue 2%. Es decir, se modera, pero se queda con el piso que ya incorporó con ese incremento. Con lo cual tenés un problema. Lo que pasó siempre, ¿no? Digo, pasó siempre, históricamente. Sí. De hecho, hasta estadísticamente, hay algunas cosas que se llaman estacionales y que tienen justamente esta característica. Pero para, Hernán, ¿quién lo sube? Lo de la Pascua es una característica particular. ¿Quién sube el precio acá? ¿Me lo está subiendo el comerciante o el comerciante, el proveedor? Más bien el proveedor. Más bien el proveedor. Porque también yo siento que hoy el comerciante necesita vender. Digamos, nadie está tan sobrado como para decir, bueno, voy a subir los precios. Bueno, tampoco te haga la buena como que los comerciantes, pobres, pierden plata. Pero no, es que sí, porque... El problema del comerciante, te explico cuál es. Digo, no, hay que hacer el boicote, no ir a comprar. Es una cadena. Es pobre también, ellos esperan estos momentos para ganar. Una vez al año, vende bien, dile. No sé qué pensar. Ese es el análisis, porque en realidad el problema que tiene el comerciante, yo en general no es el formador de precios del comerciante. Es decir, que compra y se da vuelta y te lo remarca un poco. Ahora, si te carga un cachito, en general debe estar tratando de compensar o la caída de las ventas, el aumento del gas. De la luz. Sí, de la luz. Alguna cosa que no la puede compensar con la remarcación o con... O la reposición. O a vender, diga. Se van muy al diablo, van a seguir no vendiendo. Es una ecuación muy problemática para un comercio. Para un comercio es muy problema. Se lo tenés que decir vos. Está Luciana Arias con Antonio Mellino en la pescadería. Hola, Lu, muy buenos días. El uno. Hola, Pame, muy buenos días. Antonito ya está escuchando atentamente todo lo que están comentando en el piso. Les doy el dato, el clásico, filé de merluza. En este caso, así, fresco, está 6.500 pesos el kilo. ¿Cuántos filets son? 6.500 pesos el kilo, el fresco. Antonio, buen día. Más o menos, ¿cuántos filets son? ¿Qué tal? Buen día, Pamela. Buen día a todo el equipo. ¿Cómo le va? Bueno, me encanta el filet de merluza. ¡Hola! ¿Cuántos filets saco con un kilo? Con un kilo comen tres personas. Ah, bien. Es una... Pueden hacer una preparación para tres personas. Como dos por cabeza. Y nosotros, estaba escuchando atentamente, que está muy bien. Estaba escuchando atentamente el relato que estaba haciendo, es tal cual lo que decía acá el amigo. Hernán. La introducción. Porque realmente tratamos nosotros de buscar alternativas para no irle tan encima al cliente y tratar de protegerlo. Entonces, vamos buscando esa alternativa. Como la merluza vino subiendo un chiquitito. Sí. Estamos evaluando, por ahí, la semana próxima, trabajar este tipo de medallón de merluza, Pamela. Qué pinta que tiene todo eso, me encanta. Qué pinta que tiene todo eso, Antonio. Sí, este medallón está rebozado. O tengo hambre... Las dos cosas. Estamos dos. Qué rico. Mirá. Pero Antonio, perdoname. En esta marisquería lo que tenemos... Antonio, perdoname una cosa. Yo soy cliente tuyo todas las semanas. ¿Me aplicás igual el aumento? Yo te digo, che, Antonio, yo te compro todas las semanas. ¿Por qué me aplicás el aumento de Semana Santa a mí? Si yo soy cliente habitual. No. Pero esperá. Esperá una cosa. Vos te diste cuenta que nosotros tenemos... Miren esto. Desde el mes de enero... Sí. Lo pueden ver en mis redes sociales, en el Instagram de La Cocina de Ana Mellino, para que tengan la prueba. Desde el mes de enero, la raba 7.900 pesos el cuarto. ¿No se modificó? No se modificó. Bueno. Lo vamos a tener Pasco incluido. Muy bien. Cuando ya venían Pamela, amigo... Son riquísimas, eh. Sí. Damos fe. En el mes de enero, y me decían que en algunos lugares en la costa, el conito que trae la mitad que esto, se lo estaban cobrando 10.000 pesos. Antonio, ¿me sirve ir a comprar hoy? Así que cuidamos al cliente. ¿Me sirve ir a comprar hoy y congelarlo, y no ir la semana que viene, que quizás está más caro? O porque siempre hay una idea de, y si el pescado lo congelá, después cuando lo descongelás... No, el pescado siempre te lo dan congelado. El pescado no tiene ese problema. Exacto. Antonio, no te hagas el chef. Claro. Por favor. Antonio, si vos comieras mi pleno. La mejor pregunta. La mejor pregunta. A ver. ¿Por qué la mejor pregunta? ¿Por qué? Primero, nosotros en lo que es, el medallón rebozado este, 5.900 pesos el kilo, en nuestros cuatro locales. Que el televidente se pregunta, ¿y cómo lo cocino? Así. Esto está cocido. Miren esto, Pamela. Tenés, comen con este kilo, tres personas. Esto es para una persona, para otra persona, para otra persona, y sobró un medallón, lo fritamos y lo comemos de entradita. Qué rico. ¿Y qué le pusiste ahí? Cuatro medallones por persona. ¿Qué tiene? ¿Tomate? ¿Qué es lo que tiene? Muy buena pregunta. Yo le puse lo que encontré en mi heladera. Pero el televidente abre la heladera y dice, yo tengo solamente queso azul. Se lo rayo por arriba. Ah. Cebollita, poquito de morrón. Un tomatito. Zanahoria. Muy bien, Antonio. Lo que tengan. Una receta. Combina con todo. En este caso, combina con todo. Para que se cocine, lo vamos pinchando para que quede así. Así queda en el horno. Antonio. Esta es una de las preparaciones. Empanaditas de vigilia precios. Empanaditas de vigilia precios. Habemos. Habemos. Mirá. Sí. Ya te muestro. También, Pamela. Sí. Y a todo el equipo y a la audiencia. Esta preparación se lo pueden llevar los chicos, los medallones que no quieran usar. Falcone. Ay, qué cosa más rica. Qué rico. Antonio. Fittroy 16,50. Por favor, que usted no va a la escuela. Antonio, yo te puedo hacer una pregunta y no me matas. Si te hago una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta y ahora me van a matar. Te juro que me van a matar. ¿Por qué? A ver. Viste que hay gente que no le gusta el pescado que tiene espina. Entonces, ¿cómo yo hago para sacar? Porque es una habilidad. ¿Cómo hago para sacar entero el cuerpito de la espina de un pescado? Usted me matas con esta, ¿no? Por ejemplo, el filé de merluza. ¿Puedo tener que buscar un pescado? Sí, por ejemplo, el filé de merluza. Muy buena pregunta. Ah, muy bien. Son todas buenas preguntas. Bien, Claribel. Mostramos en vivo al profesor. Vamos, vamos a compartir. ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! Porque estábamos con las empanadas, pero ahora nos venimos a la otra pregunta. Vamos al quirófano. A ver, a ver. Ataque, Antonio. Quirófano. Te amo, Antonio. Te hice trabajar. A ver, a ver. A ver. No, no hay problema. La merluza nace con espinas y en Mar del Plata se despina. ¿Pero qué pasa? Puede ser que de tanto, como la mano de obra la hace un ser humano, de tanto rápido, no son máquinas, tan rápido, alguna puede quedar. Sí, señor. Nosotros lo que siempre recomendamos, en mi familia, mi mamá, mi tía, mi tío, que toda la vida vendieron pescado, recomendaban que esta le dan de acá para adelante a los chicos. Así, miren. Esto lo cortan de acá para adelante a los chiquitos, a los abuelitos. Esta parte la pueden comer los adultos revisándolo. Ah, mirá. Ahí te contesté la pregunta. Muy bien. Muy bien, impecable. Revisar un poquito, porque ya te viene el Mar del Plata así. Pueden pedir en la pescadería, pueden pedir el pollo de mar, fresco. Es hermoso el pollo de mar. Que es un escualo. Miren la frescura, que todavía está en rigor mortis. Significa que está con sangre. Este lo cortan así, miren. Cada dos dedos, y lo hacen a la cacerola. ¿Por qué se hacen todos los que conocen el pescado de mar? No, el pollo de mar es riquísimo. 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 Es precio por kilo. Miren. ¿Hay algún pescado más barato? Como para economizar. Mirá, Pame. Una empanadita. No, no, no. ¿El pollo de mar es barato? No, no. No, no, no. A ver. El pollo de mar. No, chicos, basta. Cerremos esto porque me tengo que ir a ver a Antonio un rato. El pollo de mar. Qué rico. Impresionante, qué piso. Qué rico. 5.900 pesos el pollo de mar. Más barato que la manusa. Déjame mostrar, Pamela, para toda... Sí. Cerramos con esto ya, Antonio. Sí, el pollo de mar. Me voy a todos a comprar. ¿A dónde queda? Dale, mirá. Arroz con mariscos. Mirá. Uy. Es, Pamela, casi una paella. Sí, es que me parece que eso es mariscos con arroz. Tienen mucho marisco. Tienen mucho marisco. Tienen mucho marisco. Sí, sí. Mirá. Lo vamos a tener para Semana Santa incluido. Sí, ¿a cuánto? 13.900 pesos el kilo. Uy. El kilo. Che, qué bien. Muy bien, ¿eh? Mirá que quedaste escrachada. No podés subir los precios, Antonio. ¿Dónde está? Es verdad. Quedaste escrachado. Pamela, comen. ¿Dónde estás? Estamos en Avenida López de Beguiti no gasta, que estoy yo, Antonito. Sí. Igual vamos a buscar en Instagram. Loma de Cundidador, Hernán Vicente, Moscon y Larrea. Perfecto. Y en Villa Urquiza, Avenida Monroy, 5.500 o en Canin, Castelli 1791. Sí, por eso. Como son un montón buscamos en Instagram y los encontramos. Gracias, Antonio. Chao, nos tenemos aquí. Gracias, Luciana. Cristina de Ana Mechino. Muy bien. Ahí está, Antonio Mechino. Me encanta. Gracias, Lu. Hoy justo es el Día Mundial sin carne. Sí. Pero es el Día Mundial con harina. Así que hoy con harina a morir. ¡Uy! ¡Torta frita! ¡Ah! Con esta lluvia. Con esta lluvia. Me dieron la excusa perfecta. ¿Hay algo más rico que la rosca de Pascua? Sí. Una de las cosas. Una de las cosas. ¡Muchas! Tenemos que ir a un corte. Sí. El hueveando. ¿Qué me traes? Vamos a hablar de los sacrificios del amor. Shakira fue el gran disparador porque presentó su nuevo álbum que va a salir ahora dentro de poquito. Y disparó contra todo contra Gerard Piqué. ¡Oh! ¡Y también! Lo tenía merecido. ¡Amercado en paz! Le podemos pedirle a ese hombre que no me arruine mi columna. Sí, por favor. Y después también tenemos a Cintia Fernández muy enojada con los colegios y los profesores. Te banco a muerte, Cintia Fernández. Cintia Fernández. Corte chiquito y volvemos con todo. Ya volvemos con Desayuno Americano. ¡Ah! 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 Esta tarde 14.30. Lo que nos importa y lo que nos tiene que importar. DDM con Mariana. Hoy a las 14.30 por América. ¿Esas son las nuevas a la explicante? Sí. ¿Ya esperaste? No. Que nada frene tus ganas de picante. Prueba las nuevas a la Dix. ¡Paren todo! ¡Gran noticia! Tafirol. El número uno en alivio. Descubrió un doble. Doble efecto bloqueador del dolor. Nuevo Tafirol Duo. Con la potencia del paracetamol de Tafirol para aliviar todos los dolores. Y con la rápida acción desinflamante de su nuevo ibuprofeno. Más paracetamol de Tafirol. Nuevo Tafirol Duo. Duo. Alivio efectivo y potente del dolor. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Que cada vez que como las nuevas móbulas extreme, me vuelvo a crecer. Mogul tubitos lenguas y ladrillos. 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 Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Con Armonil se puede. Eras otra persona. Y andaba medio sacado. Tengo mucha presión en el laburo y es difícil no estresarse. Quería evitar tomar pastillas porque me daba miedo de que me generaran dependencia. ¿Y hoy? ¿Es diferente? Sí, probé Armonil y me fue muy bien. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Cuando elegís Ayudin Ropa, llevas el poder de eliminar las manchas más difíciles. Dejando tu ropa como nueva en cada lavado todos los días. Llevas mucho más cuando elegís Ayudin Ropa. Llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Cuando realmente importa, confía en Ayudin. Para situaciones intensas, necesitas algo más intenso. Tafirol Plus te da triple beneficio. Sus cápsulas blandas tienen rápida acción, con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus Rápida Acción. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además con conexión total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Activa en la app Mi Personal Flow. Personal, conexión total. De repente pareciera que todos tienen coronita. Él, ponele. ¿Viste que dijo que hoy invitaba? Claro, rey. Si metiste tres cupones y te salió una gaca. ¿Sabes cómo hace? Entra a la app y encuentra cupones diferentes todos los días. ¿Tenés mi beca? Tenés coronita. ¿Tenés mi beca? Tenés coronita. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Acidez desesperante. Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón. ¿Por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas un Asiatop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí. Son 2.000 pesos. ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recuperá tu vida con Asiatop. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet. Sentí tu casa. Descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa. Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles. A veces es simplemente convencerte de seguir. Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa, vale la pena intentarlo. Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas. Supradin es ir más allá. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. ¿Cólicos? Contá hasta 9. ¿Hinchazón? Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 hierbas. Soy Sofi Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal. Como vos. Y como vos, sentí picazón, ardor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan ve un día óvulo. Te lo pones antes de dormir y listo. Actúa de la noche a la mañana, aliviando el ardor, la picazón y cambios en el flujo. Y vos, ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día, para las chicas que van de frente. Oh! Hay postas que se comparten como la frescura más rica de la nueva Levite mandarina, Para los que les gusta la mandarina y para los que no también. Levite, frescura posta. Arrancó la cuenta regresiva. María Becerra, vivo por Flow. Disfrutá de la transmisión exclusiva de su show, Desde Donde Estés. Este 23 de marzo, mirá a la nena de Argentina en su presentación más esperada, solo por Flow. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss corporal. Cuidar la piel toda la vida. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures CER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conocer las historias de nuestras protagonistas en las redes. CER, alimenta tu fuerza. Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilong 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y postbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida, nuestra ciencia. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Tomá. Muchas gracias. No te pierdas el PAP doble de Adermicina. Dos al precio de uno. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Cuando me duele los músculos. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Porque es fuerte contra el dolor. Tafirol. Alivio potente y efectivo del dolor. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable. Villavicencio con gas. Rica por naturaleza. Activa en tu casa Personal Fibra. Activa 100 megas a 12.059 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por tres meses. Activalo ahora. Es conexión total. Personal Flow. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Pedirle a las nuevas aguas funcionales Glaciar Más. Bajas en sodio y con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar. Nuevas Glaciar Más. El movimiento avanza y es imparable. ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratizalil CBD. En todas las farmacias del país. Ya todos sabemos que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Es buen comienzo. Y buena caripela. Mayonesa BC a tremendo sándwich. Bien. Cuenta. BC es bajar un cambio. Y buena compañía. Si te haces un jugo BC es... Buen color. Y también BC es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C. Pero toda buena rutina es también una buena costumbre. BC, que lo bueno sea costumbre. Hoy, a la tarde con Karina. Historias reales que superan a las novelas. Hoy, 16-15, solo en América. Hoy, vamos a la becerra, Vilauta. Vamos a ir a todos. Vamos a ir a River a la becerra. ¿Cómo te presionan? Entre hoy o mañana, River se comunica con ustedes. Se arregla todo, vamos. Ah, bueno. Pero Vilauta, invítela a la becerra. Vilauta y a la becerra. El señor Estefano Di Carlo, vicepresidente de la institución. Todo resuelto, chicas. Ya, vamos a Estefano Di Carlo también. Bien, si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresa a Betson.bet.ar. Descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Disfruta los mejores slots, casinos en vivo, blackjack. Y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Lo que me gusta es este vestido, ¿no? Sí. ¿Cómo dijo Cosano? Verde, no sé qué, de Guadalajara, arranqué con Guadalajara. ¿Qué es eso? ¿Verdé qué? Verde, no sé. Verde de desayuno. Sí, verde de desayuno. Verde de todo verde. Verde de todo verde, ¿qué verde? Verde de oro. Verde de cata. Bien, el Trust joyero relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana, en Recoleta. Podés vender tus alajas brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas. El Trust joyero relojero, un emblema argentino. El Trust joyero relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alajas y oro en todas sus presentaciones. El Trust joyero relojero, un emblema argentino. Decidiste dormir un ratito más y se hizo tarde, tranqui. Pedí un viaje a través de la app de Didi con descuento y llega a tiempo. Accede a un 65% off en todos tus viajes de lunes a jueves de 7 a 10 para que empieces bien la mañana. Consulta términos y condiciones en la app de Didi. Bueno, muy bien, ¿eh? La quiero escuchar a Claribel, que lo dio todo, ¿eh? Pero en este tema en particular. ¿En qué será? ¿Te sacrificaste por amor? Mamá, yo dejé un país. Ah, papá. Mirá, más que eso. Lo que pasa es como el público, ¿cómo es que dice la mirada? No, no, bueno. Se renueva. Pero una cosa es por amor y otra cosa porque vos quisiste, porque vos querés, porque era para crecer, porque era por vos, tu decisión. Es que van las cosas de las dos manos. Ah, no sé. No siempre, no siempre. De las dos manos también. Bueno, a ver, Weber. No, qué horror. La verdad, estoy en contra de las cosas. En el país por amor. Bueno, vamos a hablar, obviamente, de los sacrificios del amor. El disparador fue Shakira. La cantante colombiana brindó una entrevista de Time, que es un medio británico, y disparó con todo contra Gerard Piqué. Está por sacar disco, ¿no? Dijo que puso Basta Gravia. Basta Gravia. Pero con Pilota no se enoja. Cada vez que saca un disco, pobre Piqué. No, cada vez que saca un disco, no. Cada vez que saca un disco, no. Bueno, obviamente fue a promocionar. Qué pesado que... Pero no quiero preguntar eso. Dejáselo, Gravia, de presentar el tema. Chicos, terapia de pareja. A ver, superen, superen. El problema de ella, ¿qué fue? Que la otra chica le comía la mermelada. Sí, obvio. No, le compió la asada y se morró el choripán, me parece. Ah, bueno, qué fuerte. Ojalá hubiera sido solo la mermelada, chicas. Es fino, ¿eh? La pregunta es que quería compartir el choripán, pero no le preguntó. Nada, mermelada, lo de menos. Por favor. A casi dos años de la separación de Shakira con Gerard Piqué, reaccionó a una reciente entrevista que hizo muchos sacrificios por amor. Ella reveló que puso su carrera en pausa cuando conoció al futbolista para que él brillara en el Barcelona. Jimena un día se enamoró y se fue. Sinceramente tengo que ser honesta, Daniel un día me dice, dejo todo, me voy a la Argentina a vivir con vos. Un día yo como, bueno, sí, qué lindo, qué sé yo, y al día siguiente le dije, no, no da. Le dije, te acompaño un poco yo, no sé, probemos a que te haga yo un poco el aguante. Para que él se desarrolle, muchas mujeres postergan la propia para acompañar la carrera del ídolo. Donde ella queda absolutamente... No, yo sí estoy de acuerdo. Ah, pero no, digo, no es tu caso. Quise decir que no es tu caso, que tenés tu trabajo y te podés estar allá. Bueno, sí, me dice que él estaba seguro de lo que quería conmigo, que por su profesión él necesitaba tener una familia y que yo era la persona con la que él quería. Y yo le decía, vos estás loco, tenías 21 años. Y yo le decía, yo no puedo dejar mi trabajo, yo me voy y esto no funciona. Y yo no puedo irme de los medios, porque no es que soy Susana Jiménez, ni me voy y desapareciste. Besito grande, qué lástima. ¿Ya te ves retirada del medio o decís cuando Martín vuelva acá al país? No, 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 no. ¿Quieres seguir trabajando y retomar? Si quieres, sí. ¿Estrañás la vida del medio o no extrañás nada? Al principio me costó mucho. Mucho. Muchísimo, muchísimo. Janina, por ejemplo, en el caso de Shakira, que Shakira tiene más plata que Piqué. Sí, sí, sí. Y se apagó un poquito cuando estaba con él. Y también de ella, dice, claro, que ella dejó todo, que se fue, que a él mucho no le gustaba, que él quería que ella estuviera ahí criando a los hijos y casualmente se separan. Y vuelve a brillar. Y da la sensación de que eso... Eso es otra cosa, eso es machismo. Entiendo que Martín Piqué es el monumento al machista recalcitrado jugador de fútbol. Sí, ok. La obligó a Shakira, querés ponerlo así, a jubilar a los pibes. Pero Shakira aceptó. Sí, claro. Como Diana, que al principio dejó la música por Dybala. ¿Cómo es la vida afuera? Porque es otra vida, me imagino. Es diferente, es difícil, la verdad. Yo que soy tan familiera como que vivir... Estás en Italia. Estoy en Italia, sí. Sí, vivir lejos de mi familia es raro. ¿Te buscaste una rutinita? Porque siempre es bueno tener como... Sí, obvio. ¿Cuál sería tu rutina ahí? Hago lo mismo que hago acá, pero como sin trabajar. Cuando le llegó la propuesta... Estaba en España jugando y le llegó la propuesta para Rusia y me lo comentó. Yo dije, sí. Todos me decían, juega en River. Y dije, bueno, viene a jugar a River dentro de poco. No, hasta el 2002 en Rusia. ¿Qué me imaginaba que me iba a casar? Ay, qué serio. No, pero yo no me fui a vivir. Yo, un poquito, aparecí, hola, saludé un poco. Miré qué lindo este lugar, me encanta, vuelta a casa. Bien, nena, lo que tendría que haber hecho yo, no lo puedo creer. La verdad es que me encanta laburar, tengo mis cosas, qué sé yo. Y digo, y si después vuelve al toque y yo dejé todo para estar seis meses... Hola, hola. Ay, no, perdón. ¿Qué necesitas hoy? Una prepa. Saber dónde voy a vivir. Tenía todo como bastante planeado y un día a la mañana se fuma y necesito saber qué voy a hacer. Él se borró, no se hace cargo de la manutención, de nada, ni siquiera de el cuidado de su propia hija en el embarazo. Claro, estoy viviendo esa situación. Cuando te enamoras, arriesgas todo, ¿no? Él hizo que Tamara dependiera de él para todos. Dejaste trabajo por pedido de él. Sí, claro. En vez de ir a hacer esa conducción afuera, quedate con nosotros. Disfrutamos, disfrutamos en familia. Y olvídate por esa plata, si total, yo tengo. Él a mí me cuidó de una manera que ningún hombre me cuidó. No, o sea, te ocupó hasta de tu salud, digamos. De todo, de todo, de todo. Y no, no, nunca me quiso cambiar. Eso también es lo genial que tiene Matías. Ella se convirtió para casarse al judaísmo. Tuviste que estudiar. Tuve que estudiar, di examen y es muy complicado. ¿Y es escrito o oral? No, oral. Todos los que estuvieron conmigo siempre me querían cambiar o se ponían celosos. Pero Matías sabe muy bien con quién está. No me quiere cambiar. Tu nombre ahora es Miriam, ¿no? ¿Eres la llama Miriam en tu casa o no? Vicky, no, no. Me decís, mira, y le tiró con una cacerola. No sabíamos, había olvidado que dan informe y quedan. Muy bueno. Excelente informe. Excelente. ¿Está mal dejar todo por amor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Pero qué es todo? Voy a saludar a la profesional que hoy nos acompaña para tocar este tema con profesionalismo, justamente, es Mariela Romero y es médica psiquiatra. Bienvenida, Mariela. Gracias, Pamela. Hola. Bueno, la pregunta de Nati es, ¿está mal sacrificarse? Por amor. Me encantó el debate que surgió en la pausa entre Susanitas y Mafalda. Y también me parece súper interesante que, de nuevo, quien abra este debate sea Shakira, que no es cualquier persona, porque ella vino abriendo el debate con Piqué hace su tiempito. Y es una persona muy transparente en el sentido de las letras de sus canciones. Por lo cual, me parece que ahora, cuando vuelve a hablar de Piqué, ya que la tomaron como primer ejemplo, es propio de una etapa del duelo de pérdida de la pareja. O sea, la parte de nostalgia. ¿Todavía está en duelo? Y todavía está en duelo. ¿Y por qué? Porque no solo por Piqué, la persona, sino que, si uno conoce un poco la trayectoria, que tuve una pequeña revisión de su biografía, ella apostaba mucho al querer crear una familia, al tener una familia con un modelo como los de antes, y creyó, en su momento, encontrar a la persona adecuada. Ahora no va viendo en la elección de pareja que ella va realizando, va siendo como una depuración incluyendo antes de cortar. ¿Y la diferencia de edad, doctora? Síndrome de mujer grande con mujer. Coincido, coincido porque Shakira... No, pero sin irnos del tema, porque lo que dice la doctora es real. La mujer tiene generalmente el mandato, ¿no? Y Latinoamérica más. El mandato de la familia, los hijos, acompañar al marido, bla, bla, bla. Ella, mujer exitosísima, por ella misma, no por nadie. Sin embargo, en una etapa bisagra, donde podían aparecer nuevas figuras, como son ahora, digo, Tini, Emilia, María Becerra, Lali, todas las que podían comerse ese lugar de Shakira, y sin embargo, ella apostó a la familia. Por eso ella en la conferencia de prensa dice, yo puse mi carrera en pausa, sin saber si podría haber continuado. Es una grosa que se reinventó, y la rompió toda con este engaño que sufrió, y es una número uno. Pero podría haber pasado, pasar de moda, como muchos otros artistas que un poco desaparecieron. Sí, que si no están en escena todo el tiempo. Si no tienen una colaboración con los actuales, desaparecen. Creo que sabés la construcción de la carrera de Shakira. Tiene un pasado muy fuerte, podía darse este paréntesis. Pero le dolió igual hacerlo. Es que lo que pasa es que en realidad, el desamor creo que donde más duele es en lo anímico, ¿no? O sea, vos decís, di todo, di todo de mí, cuide los hijos, hice todo lo que él me pidió. Y después, o sea, me corrieron como... ¡Dio todo! Le vamos a preguntar a un periodista colega, un periodista que es de España. Javier Ollo. Javier Ollo. Hola, Javier, buenos días y muchas gracias. Shakira lo dio todo. Muchas gracias a vosotros. Lo dio todo por pique. Sí, Shakira... ¿De qué lado estás, Javier? Lo dio todo por pique. Yo estoy del lado de Shakira, honestamente, en esta historia. Y creo que la mayor parte de España también ha estado en la de Shakira porque la hemos visto cómo se ha entregado a esa relación, a esa faceta como madre. De hecho, ella aquí no tenía vida social en España. Shakira era una mujer que cuando tú la veías vivir con anteriores parejas, sí que la veías que la fiestas que tenía historias, pero cuando estaba en España es que no salía de su casa para nada. Pero ¿por qué? No tenía amigas. No se llevaba bien, por ejemplo. ¿Viste que por ahí las botineras se hacen un grupete? ¿Por qué no? Era una decisión. Una mártir. No siempre es decisión. Siempre hubo ese rumor de que ella no tenía muy buena relación con las parejas de los amigos en ese momento de pique, por ejemplo, con Antonella de Messi. Es decir, ella no tenía muy buena relación con las mujeres de otros futbolistas que eran los compañeros de pique. No. Tampoco. El ambiente de pique le gustaba a ella porque pique, a pesar de estar con Shakira, seguía saliendo mucho de fiesta y ella se recluyó en la casa y es cierto que hizo un parón muy heavy en su carrera, que aquí todos vimos, que ella intentó remontar con algunas canciones, creo que se llamaba la canción Don't Wear Up, que la sacaba en inglés, que intentaba saltar al mercado, pero no lo lograba. O sea, estaba realmente estancada su vida y era porque, bueno, al final hacía todo en Barcelona, intentaba que todos los videoclips se rodasen en España y, honestamente, haciéndolo así, pues pocas colaboraciones internacionales de España también. Javier y también a Mariela, la psiquiatra que hoy nos acompaña. ¿Hubo algo de manipulación? Porque todos decimos, bueno, pero ella lo eligió. Y muchas veces la mujer no se da cuenta que está siendo manipulada y llevada a realizar una vida que no es la que había elegido. Pero se encuentra inmersa. A ver, Piqué no se quería ir de España. O sea, Piqué se lo dejó muy claro a Shakira. Entonces yo creo que ella tenía muy claro que si quería estar con él, no podía irse a Miami, tenía que quedarse aquí. Y ahí al final yo creo que sintió España como una cárcel. Ese fue el sentimiento que tuvo Shakira. Siempre hay negociaciones en las páginas. Sí, tampoco. Las negociaciones. Podés pensar una cosa en un comienzo. Bueno, yo te dije que no nos íbamos de acá, pero también tiene que haber... Pero hoy vas, vení. Un poquito. No, pero es el medio. A ver, Claribel. Un hombre músico, fíjate vos qué loco, que hay un permiso especial para el hombre cantante o músico famoso para irse por el mundo y hacer su carrera. La mujer está como siempre agarrada y tiene que quedarse en el otro lugar. Entonces yo creo que ahí todavía sigue siendo como muy cruel y muy machista el medio. Cuando una mujer artista puede decir yo soy Shakira y me voy por Miami y me voy por Nueva York y hago mi carrera y continúo. Y el otro que banque. O el caso de Tini, de Paul, perdón. Pero yo quiero preguntarles a qué estamos. En el caso de... ¿Cómo se vive, Javier? ¿Cómo lo ven ustedes desde España? Esta relación que podría llegar a tener un acercamiento de Paul y Tini. Dirían que están por blanquear, de hecho. A ver, nosotros, cuando en España hemos visto a Tini con de Paul, hay que decir que la hemos visto muy enamorada. Os lo diré. De hecho, yo tengo gente que, por ejemplo, la ha atendido en determinados comercios aquí en España, que les ha atendido cuando las cámaras no nos estaban grabando. Y a mí me dicen que ella y él, lo que se veía a menos de puertas para afuera, porque es verdad que no se habla tanto de ellos aquí en España, pero lo que veían... ¿Pero por qué no son tan, 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 tan? Honestamente, no. O sea, de Paul es un futbolista que no es muy conocido aquí en España, que no le tratamos habitualmente. Y Tini sí que es mucho más famosa para nosotros. Las famosas Tini. Pero Javier, ¿a vos te llegó este rumor de que ellos estarían juntos hace mucho tiempo en secreto y que estarían por blanquear ahora? En España lo que nos llega es que nunca han llegado a romper de manera definitiva esa relación que siempre ha estado monedas. No hubo tal corte. Era un poco el dato. No hubo corte. Mismo dato. Gracias, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Bueno, sigue el hueveando, ¿eh? Atentico. Pero hay que sacrificarse. La palabra sacrificio ya es un horror. Sí, ya es duro. Mira, no sé qué internas habrá habido que no nos enteramos. No, no, no. En general, Mariela, ya era disparador esto. Por amor, ¿hay que sacrificarse o no? Depende. No, no, no. No me sirve, no me sirve. Para mí sí. No, para mí sí. ¿Por qué? Para mí hay que sacrificarse por amor sin olvidarse de uno. Exacto. ¿Me entendés? Está muy bien. Te digo, un matrimonio, o sea, constantemente tienen que estar negociando. No, no hay que sacrificarse. Por supuesto. La señora Medina dice que no. No hay que sacrificarse. No, no, hay que sacrificarse. Para mí tampoco. Para mí tampoco hay que charlar. Pero en el momento en el que uno... Estás diciendo a ver lo que dije yo. No, 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 no. Porque cuando uno sacrifica aparece el resentimiento. Y hay que tener cuidado con eso. Sacrificar es dejar algo. Y en realidad uno tiene que negociar. Voy a aclarar algo. Voy a ir a usted a tu... Me voy a analizar con vos. La discusión creo que surge porque sacrificar la vida para cada uno es diferente. Yo creo que Shakira habla de esto al final porque en un momento incluso estuvo como restringida de hacer duetos. Es lo mismo que dice ella. Claro. Coincide. Es lo mismo que dice. Pero podría decir que si vos haces en una entrevista... No hay que sacrificarse. No hay que tardar la esencia. Eso es ser... Traicionarse a uno mismo. Exacto. Por eso. No lo hagas. No te sacrifiques. No te traiciones. Por amor sí, sacrificarse uno. Bien. Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos. Cabeceadores naturales. Si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus lo natural es dormir bien. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Nos siguen llegando imágenes tremendas de la lluvia, de los lugares afectados. General Paz es increíble. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostopte caliente es el primer sobrecito para disolver. Es el primer agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostopte caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostopte caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostopte caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Artrostop gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad de venta en farmacias. Vamos buscando en las redes, Chucky, a ver qué es lo que nos van mandando. Me voy con Cristian Mercatante. ¿A dónde estás, Cris? Estás en Avellaneda. Me estoy en Dock Sud. Es la última bajada de la autopista Buenos Aires, La Plata, mano a capital. Como ves, están todos los autos que quieren bajar frenados porque ya se quedaron varios. Allá tenés una... Mirá, Mario, allá tenés una tráfica que los ocupantes están arriba. Están tapados de agua de las 10 de la noche. De las 22 horas de la noche, más o menos. Ya les entró a la casa. Cuando la tormenta que se desató anoche, ya se inundó. Y ahí estuvo toda la noche así, estuvimos toda la noche despiertos, viendo que no entre el agua a la casa. Cris, vamos a volver. Cris, vamos a volver en minutos nada más. Nos vamos a hacer una pausa, sí. De paso hablamos con los vecinos tras el corte. Nos vamos a un corte chiquito, no te vayas. Ya volvemos con desayuno americano. Lo habremos hecho en el marcho. Esta tarde, 14.30. Lo que nos importa y lo que nos tiene que importar. DDM con Mariana. Hoy a las 14.30 por América. No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio. Rica por naturaleza. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si está por dar un examen, Tafirol te dice, algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula, con un analgésico y un antiespasmódigo. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. No, yo no tengo nada. Acidez. Hoy, ayer, anteayer, no es nada. Negación. Más que negar la acidez, trátala con Genoprazol, un medicamento que disminuye eficazmente la producción de ácido en tu estómago y alivia los síntomas de la acidez hasta por 24 horas. Yo recomiendo Genoprazol. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Pedí tu blister en la farmacia. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además, con Conexión Total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Actival en la app Mi Personal Flow. Personal. Conexión Total. De repente, pareciera que todos tienen coronita. Él, ponele. ¿Viste que dijo que hoy invitaba? Claro, rey. Si metiste tres cupones y te salió una ganga. ¿Sabés cómo hace? Entra a la app y encuentra cupones diferentes todos los días. ¿Tenés mi beca? Tenés coronita. Saber que existe actrongel, alivia. ¿Se quedá vaginal? Abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única y con probióticos. Perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo. La perfección hecha yogur. 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís ayudín. Llevas 100% limpieza efectiva, más desinfección. Cuando realmente importa, confía en ayudín. Soy Sophie Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal. Como vos. Y como vos, sentí picazón, ardor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan ve un día óvulo. Te lo pones antes de dormir y listo. Actúa de la noche a la mañana aliviando el ardor, la picazón y cambios en el flujo. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día para las chicas que van de frente. Hola. Queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures, Ser, son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conocé las historias de nuestras protagonistas en las redes. Ser, alimenta tu fuerza. Eva Copa, me copa. Me copa que es fácil de usar. Me copa que es súper cómoda. Me copa que la puede usar todo el día. Me copa cuidar el medio ambiente. Me copa no gastar más en toallitas. Me copa que este mes la llevo con un 50% de descuento. Eva Copa, me copa. Este mes, 50% off en todas las farmacias del país. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el existin y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin, salud desde el interior. Pensá la respuesta a cada DM sin pensar en tus datos. Recarga 2.000 pesos y disfruta por 30 días, 2 gigas, WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal. Conexión con prepago. Conexión total. A Musimundo llegó la semana del colchón. Del 18 al 24 de marzo aprovecha descuentos de hasta un 20% y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en colchones, somiers y almohadas para dormir mejor que nunca. Aprovecha la semana del colchón en musimundo.com y sucursales. ¿Tragiste las nuevas saladiques picantes? Sí. Ven ahí. ¿La probaste? No. Que nada frene tus ganas de picante. Proba las nuevas Saladix. Activa en tu casa Personal Fibra. Activa 100 megas a 12.059 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por tres meses. Actívalo ahora. Es conexión total. Personal Flow. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Cicatrizar es más que cerrar heridas porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel el cambio que dejan en nosotros es imborrable. Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida está Bepantol que ayuda a cicatrizar tu piel. Bepantol sanar de adentro hacia afuera. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur lo bueno viene de adentro. No es lo mismo que el plano. A ver Ramírez ¿Usted qué piensa? La verdad, ¿eh? La verdad... La verdad, profe es que las barritas Flow Cereal tienen ingredientes que podés ver. Tienen cereales semillas pedacitos de fruta y almendras pero almendras enteras. Flow Cereal Dejate llevar. Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilón 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida, nuestra ciencia. Eva Copa Me Copa Me Copa que es fácil de usar. Me Copa que es súper cómoda. Me Copa que la puedo usar todo el día. Me Copa cuidar el medio ambiente. Me Copa no gastar más en toallitas. Me Copa que este mes la llevo con un 50% de descuento. Eva Copa Me Copa Este mes 50% off en todas las farmacias del país. Un día estás en la playa y de repente pimba ya estás empezando el año de nuevo. Por suerte con el plan 300 mega de Telecentro arrancar el año es muy fácil. Pedilo ahora al 6380 0000 o en la web. Telecentro conectando con vos. Para empezar te vengo a presentar Chocolina blanco y negro para preparar. Agarra un paquete vas a sorprenderte las nuevas Chocolinas para toda tu gente. Con nuevas recetas aquí están presentes Chocolinas blanco y negro seguro te entienden Chocolinas las Chocolinas en blanco y negro en blanco y negro en blanco y negro en blanco y negro y ahí 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 Hay postas que se comparten como la frescura más rica de Levité hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas Levité frescura posta ¿Qué haces acá? Si te corté ayer es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme me vuelvo a crecer Nuevas Mogul Extreme aunque sea mentira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda Farmacolor Ripear Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe y si preferís coloraciones sin amoníaco Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta Refrescó un poquitito dice Bilota yo que me vine musculosa Y mañana 13 de mínima ¿Qué? ¿Ha pensado? Zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacap Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido Zona libre de venta en farmacias Una novedad mundial para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate, la loción y loción más repelente Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo Me gusta ese claribel Me voy al móvil Mientame que me gusta me tenés que contar antes que termine el programa Vamos con Cristian Mercatante Estabas con los vecinos en Doxud No vamos con Cristian Mercatante Perdón, me lo dijiste recién Me olvidé Me olvidé Me olvidé Venga que arrancamos Vamos Ahora sí Aguante Me pongo en el medio ¿Me vas a dejar hablar, Claudia? Todo el día Yo te escucho más que Mauro Siempre me interrumpe Bueno, vamos a hablar de Cintia Fernández Que fue con todo en contra de los profesores y del colegio Una cintia no tiene ganas de hacer las tareas de las hijas No, pero no es así ¿Por qué no contamos todo? A ver Pero tenemos tape Presentamos el tape Y después te cuento todo Dale, vamos Esta semana tienen dos pruebas Una semana faltaron Y dos pruebas ¿Qué? Y encima después de estar ocho horas Ayer estoy indignada Mandé una nota pero no puedo creerlo Ocho horas en el colegio Y las maestras usan en mandarte tareas ¿Para qué? Porque ya no llegaron con el tiempo de hacer lo que tenían que hacer en el cronograma Y te lo mandan a vos Como padre boludo Un domingo Tienes que estar haciendo tal ¿Por qué? Están ocho horas en el colegio Le mandaron a hacer una lectura de verano Que le toman pruebas sobre la lectura de verano Que la lectura de verano tiene 115 páginas cada libro Uno en inglés y uno en castellano La lectura de verano tiene que ser opcional o hacer un libro más entretenido Le mandaron Sherlock Holmes en inglés Te banco Si te hacías todo eso lo que te pasó te banco Yo como mamá de dos bendiciones quiero decir una cosa Que manden tareas es normal Después nos quejamos que los chicos por el colegio no aprenden nada Está bien que manden tareas Yuki me abrí las redes por favor debate a los padres El Summer Reader como le quieran decir El librito De verano Dejá a los pibes que se metan a la pileta tranquilos y no le estén El Summer Reader El Summer Reader El Winter Reader Habla bien El libro de verano te lo dan todos Me decís que no te lo dan todos Pero en realidad lo que hacen es una evaluación para ver el nivel de comprensión No es que te van a dar una nota imagino no sé Cintia pero ven si los chicos comprendieron o no No me va a estar grave Te dieron Sherlock Holmes No te dieron el Ulises de Joy Digo Sherlock Holmes está buenísimo A mis hijos el día 2 de clase le tomaron el Summer Reader ¿Sí? Sí ¿Y cómo le fue? Está bien pero le tomaron para ver si lo entendieron ¿Dónde están? Lo va a repetir Para mí vacaciones son vacaciones chicos Para mí también Está bien pero es muy grave ahora hablando en serio es muy grave lo que ella dice sobre el tema de la tarea ¿Alguien vio las pruebas PISA las pruebas Aprender en la Argentina? Sí ¿Alguien vio los números de Argentina? ¿Cómo vos te podés poner en contra de que los profes te manden a hacer tarea? Yo te digo ¿Por qué? Porque Cintia seguramente los manda a un colegio que los tienen 10 horas doble turno Sí Claro Y se supone que tienen que aprender en el colegio Vuelven cansados chicos ¿Qué ganas tienen? Apenas si llegan a distraerse un rato seguramente fue al club tienen una distracción vuelven se ven se cambian comen temprano no duermen ¿En qué momento la tarea? Pero Pame nosotros fuimos al colegio y también hacíamos tarea y cuando no le hacías bueno te ponían un 4 y te ibas a diciembre a marzo Era diferente En nuestra época era diferente La le dimos todos Los colegios eran diferentes Yo fui al colegio a doble escolaridad y también llegaba y tenía que estudiar Pero esperen hay un punto acá para mí más allá de esto es una época en donde los chicos no leen mucho papel entonces es interesante y es importante que desde las escuelas se los fomenten y en la casa un poquito le den importancia a lo mejor si cambian el título al libro Pero totalmente de acuerdo porque después van a la facultad y de qué se quejan los profesores ¿Cómo van a estudiar? Claro que no hay comprensión de texto Sí, el nivel acadmico es muy bajo Estuvo dividido Y luego llegan los estudiantes a la facultad y dicho por los profesores no tienen comprensión de texto No saben decir de qué se trata un tema Dividido el tema a favor y en contra de Cintia Fernández Bueno, muy bien Próximo tema vamos a ver también qué piensan ustedes Vamos a hablar de Emilia Mernes Sí Porque vieron que siempre hay un montón de emprendedores que venden no sé por ejemplo las cartas con la cara de tu ídolo el cantante Bueno Había una emprendedora en San Miguel que vendía stickers vendía caras de un juego de cartas con la cara de Emilia y los abogados y los abogados de Emilia le pidieron por favor que dejen de comercializar esa cosa Acá tenemos el comunicado que dice El equipo de abogado de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella tales como el 1 stickers y entradas de recuerdo ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre por lo tanto ya no se encontrarán disponibles en la tienda online y en el perfil Todo lo contrario de Lali Y todo lo contrario Todo lo contrario Bueno salió Obviamente hay videos de María Becerra y también de Lali donde opinan sobre esto y tenemos un tape para que lo podamos A ver O sea me parece increíble esto Miren hoy me lo trajo mi tío me dijo mira te compré uno de estos CD que se venden en los trenes de tus mejores éxitos Siempre que hice uno de estos me hace pear porque yo o sea en el tren o en la playa compraba estos compilados estos CD donde vienen los mejores éxitos del artista que te gusta y y nada ahora es un flash ver que venden por ahí por el tren o por todos los lugares compilados de mi música y así ahí toda hecha la edición Muy bueno Bueno El énfasis que no te suena ¡Mejor es sexy! Adivide Pero está contenta Está bien María es popular María es del lobo entonces deja ser deja que la gente trabaje María es del lobo Es del lobo Bueno y también tenemos a Lali opinando sobre esto ¿Tenemos el video? A ver Dale Y si suelen suelen revender merch o gente que hace el merch por su cuenta con cara y lo venden por su cuenta Son currantes de la vida Está genial Que lo revendan te sabe mal No Está mal que lo diga pero la verdad hay gente que trabaja de lo que puede y se va buscando la vida a mí nunca mejor No o que vendan tus discos Bueno No digo de Tom Manta ni de pirateo Digo alguien que se lo compra y que diga ya no lo quiero en casa lo vendo Pero escúchame yo soy un país donde hay hambre la gente que necesita vender sus cosas que venda que venda todo lo que tiene que le venga bien a mí me da igual El muy fan se queda el disco Total Quien necesite venderlo que lo venda está genial Mési me va a joder a mí Muy bien Mirá si me va a joder a mí Un ajeno El lado del Ali de la vida siempre Igual no sé si es Emilia la que manda bajada Ayer la mataron a Emilia Sí, pero la matan a Emilia pero Emilia no está ni enterada Emilia es la misma que no pudo responder una pregunta de política que la respondió el empresario El representante no le dejó Bueno, déjela en paz Pero ella podría no querer opinar Ella podría no querer Pero que lo diga ella No un representante diciendo dijimos que de política no No le tocó digamos nació en un país muy enquilombado que si decís es porque decís y si no decís es porque no decís entonces también dejemos que los jóvenes vayan medio aprendiendo Obvio, le cae un país arriba cuando le pasa eso y eso también Ayer después salió la chica Pero ella podría decir Es decir Prefiero no hablar de política Porque también la política No le conviene laboralmente pero decís vos Pero podría también no decir nada ¿Por qué le tenemos que decir qué decir y qué no decir? ¿Se comunicaron con la emprendedora? Se comunicaron desde la familia de Emilia para decirle que no dependía de ellos hubo un acercamiento negocio Entiendo que hay algunas cuestiones que le habilitaron a la chica emprendedora Es un debate Obvio que en este contexto recién hablábamos con Pablo fuera del aire perdés dinero pero por ahí no sé Pero perdés dinero realmente No sé No sé cuánto dinero vas a perder Por eso ¿Cuánto puede perder? Por eso digo no es una decisión de Emilia Por eso no entiendo el por qué Bueno, pero es como si fabricás remeras y tenés una marca y están en la esquina vendiendo truchos y toda una historia Exacto Disney te clava a juicio Sí Exacto Bueno, muy bien Directo Le quiero claro pero es que es verdad No sé si no se puede Hay que pagar los derechos Es como cuando comprabas el VHS falso Claro Eso es como de la otra época Pero no era cuando íbamos a comprar la película falsa Exacto Bueno, y si ahí estaba el DVD del 3 La Dibel Tenemos para vender De jueves a domingo está en la casona ¿Quiénes están? Bueno, ahí estamos con Mentime que me gusta que es una producción hermosa de Aldo Funes junto a unos actores maravillosos Ahí la estás viendo a María Rosa Fugasó Adriana Salgueiro Hernán Figueroa Héctor Calori que es lo más es un rascascarrabia maravilloso pero con mucho humor y nuestro querido Matías Santoyani de jueves a domingo a las 21 horas es una comedia para reírte y reírte y reírte y reírte sin parar Hay que ir es terapia Y agradecerle a la gente de NET de Canal NET que estoy ahí a las 4 de la tarde hasta las 5 y media con Tarde de Bruja que es un lío Hoy a las 4 de la pena claridad Eso te quería preguntar ¿Cómo están las cosas con Adriana Salgueiro? porque vi que hubo algo por el feminismo No, con Adriana está todo bien porque somos amigas pensamos distinto viste que Adriana es como señora que es un pensamiento más estructurado y yo sé como bastante más libre Ya vamos a pasarnos Bueno, pero está todo bien Todo bien Y los invito a Rondemán el 22 que voy a estar cantando con la con todo van Miguel Ángel Tararita también a las 9 de la noche Lindo ha sido tenerte Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Y ahí quiere ver el Teatro de la Casona porque es una sesión de terapia para la entrada es como la mejor sesión de terapia de tu vida Sonreí y salí mejor de lo que llegaste Y si te querés tomar un vino rico te recomiendo Mi Espíritu Libre y lo podés adquirir en arrobaelenicagroup A ver, sí arrobaelenicagroup Te comunicas con ellos y lo canso Gracias a Martín Cabrales por el café y todos los días que nos terminó volando el programa hoy Muy volando Que pase la lluvia Gracias Hasta mañana Hasta mañana